Alarga, respira. Muy bien. Oye, ya va, va, da, que hubiéramos ido al concierto de hoy. Oye, sí, no nos invitaron al concierto, oigan. Venga, vámonos al centro. Listo, suelta un poquito. Vámonos, una respiración profunda, inhala desde arriba. Hacia abajo. Exhala. Vámonos, una vez más, inhala. Exhala, suelta. Y vamos, una vez más, inhala. Suelta. Ya tenemos un poquito más de control, así es que vamos a tratar de llevar la pierna derecha alargando el empeine hacia atrás. Sí, aquí si quieres, puedes tomar tu barrita, puedes tomar algo, ahí mantienes tu control, respíralo. Alargas este movimiento, sirve para alargar cuádriceps. Vale, respira, alarga, suelta. Vamos con izquierdo. Este movimiento también lo puedes hacer justamente al despertar. ¡Suscríbete al canal! Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Mexicanos del grito de guerra El acero ha prestado y el brito Y de la gente a sus centros de tierra Al suelo y de la miel Y de la gente a sus centros de tierra Al suelo y de la miel Signo, patria, en tus cielos de oliva De la paz del arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino Por el eterno de Dios destino Naciosario, un extraño, el enemigo Lufanar con su planta en tu suelo Pienso, patria, venida del cielo Un solano y cada hijo de Dios Un solano y cada hijo de Dios Mexicano, sanito de él El acero ha prestado y el brito Y de la gente a sus centros de tierra Al suelo y de Dios Y de la gente a sus centros de tierra Al suelo y de Dios Heraldo Radio, noventa y ocho punto cinco FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur Mil doscientos setenta y uno Torre Carrachi Con cien mil watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Porque el mundo actual No se entendería sin la economía Las finanzas y los negocios Acompaña a Mario Maldonado El columnista de negocios más joven Y objetivo del periodismo financiero En su programa Bitácora de negocios Claudia, tu prueba que presentas Es más falsa que tu acento tabasqueño Subiré a mis redes sociales La prueba del donativo al Colegio Salesiano Este gobierno que tú representas Sacó el pañuelito blanco Diciendo que la corrupción se había terminado Mentira Hoy la corrupción está peor que nunca Tu plan C es un plan C de corrupción Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco A la basura Y voy a aplicar la ley Vamos a castigar a los corruptos Trátese de quien se trate Por cierto, hay varias cosas Que dicen que los segundos pisos No era transparente Fue transparente toda la vida Durante el gobierno de la Ciudad de México Hubo transparencia absoluta Si no, no tendríamos cerca de 10 premios Del BID De la OEA Hicimos el tianguis digital Está todas las aplicaciones Que ustedes pueden ver En el teléfono En la aplicación de la Ciudad de México Si hay un acto de corrupción Que se investigue Que se castigue Trátese de quien se trate Y yo te pregunto Claudia Contéstale a los mexicanos Con las evidencias que hay De la corrupción De los hijos del presidente ¿Los investigarías? ¿A él? ¿A sus primos? ¿A sus amigos? ¿De contratos millonarios? Todo lo que está diciendo La candidata del PRIAN Es absolutamente falso ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren Vamos a ir por los resultados Porque de los tres que estamos aquí La única que tiene resultados En transparencia Y en combate a la corrupción Soy yo cuando fui jefa de gobierno Ya les leí los premios que tengo Y además Cero observaciones De la Auditoría Superior de la Federación Como he dicho La corrupción es un sistema Un sistema que se construye Justamente por la relación Que hay entre dinero y política La manera en la que se financian Las campañas Determina la actuación De los gobernantes Si las candidatas Empezaron las campañas Meses Años Antes De que fueran legalmente Permitido Imagínense Cómo es que van a cumplir Con la ley La corrupción Se tiene que enfrentar Con autoridad moral Con independencia Con autonomía De los poderes fácticos Y de los grupos de interés Y para eso Hay que tener Una campaña austera Una campaña Que respete La legalidad Y los tiempos legales Y además Se debe de enfrentar Con congruencia Bitácora de negocios Con Mario Maldonado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de negocios Yo soy Mario Maldonado Y qué gusto Me da saludarlos A todos y a todas En este lunes Ocho de abril Del dos mil veinticuatro Estamos transmitiendo En vivo Como todos los días Aquí en la cabina Del Heraldo Radio Muchas gracias Por acompañarnos Desde tempranito Por madrugar Con nosotros En estas frecuencias Del Heraldo Radio De la noventa y ocho punto cinco De FM Aquí en la Ciudad de México Y en el Valle de México Y también a quienes nos escuchan En el interior del país A través de las estaciones Hermanas Del Heraldo Radio En la radio por internet En cualquier parte del mundo A quienes nos siguen En el podcast De Bitácora de negocios En cualquier momento del día También a todos A todos y a todas ¿Verdad? De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y comenzamos Con un poquito De información Primero con el Digamos Las voces De las candidatas Y el candidato Presidenciales En este debate En el primer debate Presidencial Que se llevó a cabo ayer Por la noche Y con un poquito De música Como todas las mañanas Para alegrarnos Para aligerarnos El despertar Y las mañanas Estamos escuchando Al cantante estadounidense Benson Bone Se llama Beautiful Things Esta canción Y bueno Pues vamos a estarlo Escuchando Porque es De los cantantes Populares En TikTok Y en las plataformas De música En streaming Este Benson Bone Que es un Pues un chavo De 21 años Que lanzó Su álbum Debut Que se llama Fireworks And Rollerblades Es el nombre De su álbum Y esta canción Beautiful Things Precisamente Pues lanzada Apenas en enero De este año Y con Y con muy buenas Aceptaciones En las redes sociales Y en las plataformas Le decía De música En streaming Vamos a entrarle A los temas A otros temas Con más información Ya seguiremos Hablando De los ecos De este primer debate Presidencial Entre Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Y Jorge Alvarez Maynes Vamos a Platicar un poquito De eso Más adelante Porque vamos a Platicar precisamente Con el Afonso Guajardo Que es coordinador De la campaña Del tema De relaciones exteriores Y de temas económicos De la campaña De Xochitl Galvez También con Tatiana Cloutier Coordinadora de voceos De la campaña De Claudia Sheinbaum Pues sobre estos Ecos del debate Sobre el post debate Ahora sí que todos Se proclaman ganadores Claramente del debate ¿No? Pero Pero vamos a preguntarle A detalle Sobre algún Algunas de las propuestas De las acusaciones De Que se lanzaron allí Sobre todo Bueno todos Los tres Las voy a decir Sobre todo Las dos candidatas Pero también le entró Mucho Jorge Alvarez Maynes Al tema Y Y él se fue un poco Más en contra De Xochitl Galvez El candidato De Movimiento Ciudadano Pero bueno Vamos a platicar Con Doce Pues personas Cercanas A las Candidatas Que van A digamos Vamos arriba En las encuestas En las tendencias Que son Xochitl Galvez Y Claudia Así que hablaremos Con Elifonso Guajardo Y Tatiana Cloutier Vamos a platicar También con Luis Miguel Martínez Zanzures Presidente del Instituto Nacional De Administración Pública Vamos a hablar De la gentrificación En México Los nuevos retos En materia social Y económica Ahora que La Ciudad de México Por cierto Aprobó una nueva ley O reformó La ley de turismo Para Regular a plataformas De alojamiento Como Airbnb Y algunas otras Plataformas digitales Pero bueno Una regulación Que me parece Que es Que es correcto Porque le da Más certidumbre A Pues a los Usuarios De estas plataformas Y también A quienes Las rentan ¿No? Los Pues sí Las personas Que tienen propiedades Y que rentan Sus propiedades A través De estas plataformas De Airbnb Los anfitriones Les llaman ellos A estos A estas personas Pero bueno Se va a crear Todo un padrón Para tener certeza De quienes Están alojados De quienes Ponen a disposición Los departamentos Los inmuebles En general Y algunas otras cosas Pero bueno También Me vino a la mente Todo este asunto Porque El argumento original Del jefe de gobierno Martí Batas Que fue el que Lo propuso Al Congreso De la Ciudad de México Y lo aprobaron Pues es Este asunto De la gentrificación En En muchos En muchas colonias Y alcaldías De la Ciudad de México Muy marcadamente En la Condesa En la Roma Y todos esos Corredores Donde Pues hay muchos Muchos extranjeros Estos nómadas digitales Que han tomado A la Ciudad de México Como su centro De operaciones Y utilizan Precisamente Muchas de estas Plataformas Como Airbnb Para Pues para Buscar Un alojamiento Buscar Donde quedarse Mientras Durante el tiempo Que pasen en México En fin Vamos a entrarle A todos estos temas Vamos a hablar Ahora si de José Miguel Vejos El constructor Doctor del parque Aztlán Quien está detrás De la construcción De este parque De diversiones Pues es un personaje Muy cercano Andrés Maralob Sobrador Y era muy cercano A Enrique Peña Y Neto Como pudo Digamos Ponerse Con La 4T Como uno de los Constructores favoritos Bueno pues le vamos A explicar un poquito Al ratito En esta pieza De mi compañera Giovanna Torres Así que quédense con nosotros De aquí a las 7 Vámonos Ahora si al resumen De noticias Con Jesús Espinoza México acudirá este lunes A la Corte Internacional De Justicia Para denunciar La responsabilidad De Ecuador Por violaciones Al derecho internacional Luego del asalto policial En la embajada mexicana En Quito El viernes pasado Para la detención Del expresidente Ecuatoriano Jorge Iglas La canciller mexicana Alicia Bárcena Dijo este domingo En conferencia de prensa Que México también Acudirá a organismos Multilaterales Para que se condene El actuar del gobierno De Ecuador Y que provocó El rompimiento De las relaciones Diplomáticas Entre ambas naciones Es una situación Sin precedentes Y por lo tanto Creo que Nosotros De acuerdo a la Convención de Viena Nos sentimos Francamente Ultrajados Porque fue Violada Flagrantemente La inmunidad De la embajada Y del personal Diplomático La canciller También afirmó Que el allanamiento De la embajada Mexicana En Quito Ecuador No sucedió Ni en las peores Épocas De las dictaduras De la región Latinoamericana Ni con Augusto Pinochet En Chile Analistas Del grupo Financiero Base Revisaron a la baja Su pronóstico Puntual De crecimiento De México Para 2024 De 2.5 De 2.5 A 1.6% En marzo Se perdieron 465 Enclos formales De acuerdo con el reporte Mensual del IMSS La eliminación De esas afiliaciones Las atribuyó la institución Al efecto estacional Por Semana Santa El editorial Bueno pues este primer debate Entre presidenciables O candidatos A la presidencia Que solo son 3 Xochitl Galvez Claudia Sheinbaum Y Jorge Álvarez Maínez Se pues lleva a cabo En un ambiente Pues muy polarizado Enrarecido En términos sociales Y no se diga políticos Y esto ha alertado A los A los equipos De las candidatas Y el candidato presidencial Pues a reforzar La seguridad De los mismos Tanto de Claudia Sheinbaum Como de Xochitl Galvez Y del propio Jorge Álvarez Maínez Hay una pues Descomposición A mí me parece En términos Sociales Políticos En las redes sociales No se diga Como Pues se ha llevado Esta polarización Entre Pues quienes están A favor de un Movimiento Como el de La autodenominada 4T O de Morena Y quienes están en contra Claramente Eso está Ya muy marcado En las redes sociales Muy polarizado No es que En otras elecciones No haya sucedido Este tema De la polarización Y que Y que las posturas Estén muy Marcadas Entre la gente Entre los políticos Pero ahora Hay un ingrediente Adicional Que es la violencia Y la inseguridad Que vivimos en México La violencia Y la inseguridad En términos generales Pero política También Que pues ya Este proceso Electoral De 2024 Van A punta O a ser El más violento De la historia De México Con 27 candidatos Asesinados Desde junio pasado Hasta inicios De este mes De abril Según el reporte De la organización Laboratorio Electoral Y faltan 55 días Para las elecciones Para el 2 de junio Entonces El presidente López Obrador Le gusta Azuzar Desde sus conferencias Matutinas De Palacio Nacional A esta polarización Se combina Todo este asunto Con Los Ataques Pues muy Consistentes Siempre Del presidente López Obrador O constantes Creo que es La palabra Más que consistentes Porque de consistencia A veces no tiene Prácticamente nada Contra los medios De comunicación Contra los periodistas Que entre otras cosas Han exhibido Escándalos De corrupción En el círculo Más íntimo Del presidente Que incluso Lleva hacia sus Tres hijos Mayores Y de ahí Pues ha venido Esta especie De guerra sucia Con filtración De videos Por ejemplo De los hijos Del hijo De Xochitl Gales Pero el hijo Menor del presidente López Obrador Que también ha sido Pues exhibido En las redes sociales De una Mala manera Vamos a decirlo Así que Pues todo esto Es un caldo De cultivo Para Y toco Madera Pero para que suceda Alguna tragedia mayor De las que ya hemos vivido De esas que Que nos acordamos En algunas épocas De convulsión Social y política En el país Que han ocurrido No solo con candidatos Sino con personajes De alto Perfil Vamos a decirlo así Y que ojalá Que no estemos llegando Hacia allá Pero hoy Como están las cosas En el país Se siente un ambiente Muy enredecido Muy polarizado Y de alto riesgo Hacia el 2 de junio Que otra vez Toco madera Que no suceda Pero hay muchas condiciones Que ponen Pues a Al país En esta situación Que a mí me parece De preocupación Sin lugar A dudas Ustedes que opinan Escribanme en mi cuenta De X Arroba Mario Mal Y en la cuenta Arroba Herado de México Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Vamos a platicar Con Luis Miguel Martínez Sanzur Es presidente Del Instituto Nacional De Administración Pública ¿Cómo estás? Luis Miguel Buenos días Buen día Saludarte A tu audiencia Igualmente Pues platícanos De este tema De la gentrificación En México Los nuevos retos En materia social Y económica Mira Te decía Que la Le escribía yo Que la gentrificación Es la transform Fundamentalmente Es la transformación Urbana En las áreas Previamente Degradadas O de bajos recursos Que se Que se Disparan En cuanto a Crecimiento El proceso Trae consigo En centros urbanos Empezando por La renovación De edificios La llegada De nuevos negocios Y en muchos casos Aquí el problema De la gentrificación Sería la expulsión De los residentes Pues Pero esto Lo conlleva Por sí mismo Las leyes Económicas Desde el crecimiento De las rentas Y los costos De los servicios Esto ¿Qué significa? Que las Colonias Usualmente Populares Entienden Tienen mejoras Tienen mejoras Y el problema En aquel En aquel En aquel En aquel Entonces Tuvo que Recurrir A rezonificar Los distritos Porque la mayoría De la gente Del centro Se fue al sur De la ciudad Que se supone Que es menos Tísmica Porque es zona Volcánica Y la revolverización De colonias Entonces El envejecimiento Trae consigo Pero el cortoplacismo De los Muchos Semario Realmente Su Poco ingreso Que tienen Es catastral Y que El cortoplacismo Llevar a tener Mejores ingresos Hacen Autorizar Licencias Para el crecimiento No es que sea Malo el crecimiento El problema Es que sea Anárquico Es que no tenga Un crecimiento Establecido Y entonces A esto nos ha llevado Por ejemplo Que la ciudad De México Sea la ciudad Más cara De Latinoamérica Para vivir Se supone Que también Está el otro Factor Y hay diferencias Entre Centrificación En zonas urbanas Y en zonas turísticas Es diferente Hay mucho Nomadismo Digital Se supone Que el INEGI Dice Que en En el país Hay 800 mil Estadounidenses Viviendo En México Pero el Departamento Estado Dio una cifra Del 2022 De un millón Seiscientos mil No estamos hablando Del doble No estamos hablando Y esto Pues se ha dado En varias partes Se ha creado Conflictos Con las residentes Por ejemplo Ha habido dos Casos muy Simbólicos En Oaxaca Es un estado Que vive Normalmente De turismo Y que ha habido Muchos residentes Que se han ido De manera permanente Y con una Diversidad de lenguas La mayor De México Y hay zonas Ya que le llaman Los pochos Y que solo Tiene menús En inglés Y esto Crea conflictos El otro fue Mazatlán Por la música De banda Que a los Extranjeros No les gustaba Mucho Pero No se haya Podido Llevar a cabo Mario Con buenas Políticas Públicas No tan Permisivas Por ejemplo Como en San Miguel De Allende Que se ha permitido El cambio De fachadas Y rostros Que le dieron El origen De su atractivo Turístico Por vender Propiedades A extranjeros No es lo malo La venta Lo que yo hablaba Era la Permisibilidad Que habría Nuso Mario Y lo que más Se ha dado En el desplazamiento Ha sido Tres ciudades Que más han crecido En Latinoamérica De acuerdo Al Economist Que hace Un estudio Cada año Que ha sido Santiago Querétaro Aguascalientes En México Sí Está rica Pero eso No De significarnos Que la Ciudad de México Sea la más cara De Latinoamérica Pues interesante Todo este fenómeno De gentrificación Como decías En zonas urbanas Y turísticas Muchas gracias Como siempre Luis Miguel Un abrazo Y buenos días Gracias Mario Que estés muy bien Hasta luego 6 con 21 Vamos a otra cosa Economía Y mercados Roberto Aguilar Ya está aquí En la cabina Del Heraldo Radio Mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto Haberte a ti Y a todos nuestros amigos Fíjate que las bolsas Comienzan la semana Con un tono de cautela Mientras que el dólar Se mantenía estable Anten las dudas Sobre si la Reserva Federal De Estados Unidos Va a comenzar A recortar las tasas A raíz del último informe De empleo El que se dio el viernes Los datos justamente Mostraron que el crecimiento Del empleo en Estados Unidos Superó las expectativas En marzo Y que los salarios Aumentaron a un ritmo constante Lo que sugiere Que la economía Terminó el primer trimestre En terreno sólido Y es que de acuerdo Con la herramienta FedWatch Los mercados proyectan Ahora 48% De posibilidades De que la Reserva Federal Recorte en junio Frente al 60% De una semana antes Por lo que ahora Julio Se perfila Como el nuevo punto De partida Del esperado ciclo De relajación monetaria Los inversionistas También prevén Recortes de 62 puntos básicos Este año Por debajo de los 75 puntos básicos Previstos por la Reserva Federal Esta semana La atención se va a centrar En el índice de precios Al consumo de Estados Unidos Que se espera Muestre una desaceleración De la inflación subyacente Si los datos De la inflación De los dos próximos meses Muestran una tendencia A la baja La Reserva Federal Podría seguir abierta A un recorte De tasas En junio También te comento Que el petróleo Bajaba Después de que Israel Retiró más soldados De Gaza Y se comprometió A establar Nuevas conversaciones Sobre un posible Alto al fuego En el conflicto De Oriente Medio Que dura ya 6 meses Hay que recordar Que la semana pasada Justo estas tensiones Geopolíticas Provocaron que el petróleo Subiera más de 4% Justamente La semana pasada Y bueno Lo que si está imparable Mario Es el oro Los precios del oro Tenían su récord Sin precedentes Apoyados por las compras Especulativas Y las continuas tensiones En Oriente Medio Que eclipsaron El fuerte crecimiento Del empleo En Estados Unidos El oro Fíjate La onza Ya se cotiza En 2.343.89 dólares Tras alcanzar Un máximo histórico De 2.353.79 dólares A comienzo De la sesión Y bueno Las fuertes compras De los bancos centrales Las entradas de capital refugian En un contexto De elevados riesgos Geopolíticos Y la demanda De los fondos Siguen justamente Impulsando el precio Del oro Que va Ya acumulando 12% En lo que va Del año También te comento Que justamente La confianza De los inversionistas En la zona euro Mejoró por sexto mes Consecutivo Esto le da Aire a sus bolsas El tipo de cambio Bueno Otro también Está marcando Acaba de marcar Un nuevo nivel mínimo En el año 16.43 Mario Así El tipo de cambio Con esto Ya tenemos una ganancia En lo que va del año De 3% Y en los últimos 6 meses El peso mexicano Ha ganado Casi 9% Así El peso Fortachol El super peso Que ha sorprendido A muchos Aunque Pues la perspectiva Es que va a depreciarse Lo que resta del año Ya ven Soy un Soy un no abogado Portavoz Representando A un equipo De abogados Que están listos Para ayudar A personas Que han padecido De lesiones O han sido Agraviadas Si estuvo Involucrado En un accidente De automóvil O motocicleta Tiene derechos Y es posible Que pueda recibir Compensación monetaria Por su sufrimiento No acepte Cualquier oferta De las compañías De seguros Hasta que hable Con un abogado Puede ser representado Por alguno De los mejores Abogados De lesiones Personales Del país Abogados De sobrenombre Que jugarán Su reputación Para ganar Su caso Y si no ganan No cobran Por lo tanto Si ha sufrido De un accidente De auto O motocicleta Llame ahora Y descubra Hoy mismo De qué tipo De compensación Puede tener derecho Recuerde Contamos con Alguno De los mejores Abogados De lesiones Personales Del país Listos Para luchar Por usted Y si no ganan Su caso No cobran Llame a la línea De ayuda legal Ahora mismo Estamos viviendo Momentos difíciles Si perdiste tu empleo Y el dinero No te alcanza Puede que estés Usando tus tarjetas De crédito Para sobrevivir No te agobies Llámanos Prometemos ayudarte Y mostrarte Una manera De reducir Tus pagos mensuales Ayudamos exclusivamente A personas Que quieren deshacerse De sus deudas De tarjetas De crédito Reduce tus deudas Y haz un simple pago A todos tus acreedores De tarjetas De crédito Pagado Por cero deudas Attention timeshare Owners This is an urgent Consumer alert From the timeshare Exit hotline A national company Specializing in Helping consumers Legally get out Of their expensive Timeshare contracts We're offering you A way to legally Get rid of your Timeshare So if you're fed up With the maintenance Fees that keep on coming And want to learn If you can terminate Your timeshare Legally and permanently Call today Call the number On your screen today It's a free call Si tiene diabetes Y tiene Medicare Medicaid O un seguro privado Usted podría calificar Para un monitor Continuo de glucosa Nuevo Controlar su diabetes Es crucial Para su salud Los nuevos sistemas MSG Pueden manejar Mejor su diabetes De manera fácil Y automática Y al usar Un monitor continuo De glucosa Puede eliminar Lo que a los pacientes Diabéticos Más les desagrada La punción De los dedos Ahora puede controlar Automáticamente su diabetes Y acabar con las dolorosas Punciones de los dedos USMed Le facilita Obtener un monitor Continuo de glucosa Nuevo Nos encargamos De todo el papeleo Del seguro Por usted Y le entregamos Lo último En tecnología Para el control De la diabetes Directamente En su puerta Tome el control De su diabetes Hoy Con la ayuda De un nuevo monitor Continuo de glucosa ¿Y sabía que Medicare Ahora cubre Monitores continuos De glucosa? Llame ahora Al número Que ve en la pantalla Para obtener Más información Llame ahora Todos quieren Boletos de avión Baratos Pero ¿Dónde los encuentras? Llamando a vuelos Y más Sus precios Vienen directamente De las aerolíneas Y son tan bajos Que no los vas a encontrar Publicados En ningún otro sitio Nos especializamos En garantizarles Los boletos de avión Más baratos Con descuentos En habitaciones De hotel Alquiler de carros Y grandes ofertas En paquetes Para cualquier lugar Del mundo No importa su destino Podemos ayudarle Gracias Buenos y más ¿Qué espera? Llame ya How would you like To go on a Five star vacation For just $99 We're talking About the quality Of a Westgate Resort For $99 Not for one night But for three Fantastic nights At one of their Luxurious destinations Across the United States And you'll even Get a free $100 Visa gift card Just for making A reservation We've got some Of the choices Destinations That you'll love In the United States That you can Choose from For just $99 For a three Night stay Take your family Take a special Loved one But get away Go on vacation With Westgate Resorts Call now To make a Reservation For just $99 And you get A free $100 Visa gift card Call Westgate Right now And book your Vacation Here's the number Call 877-930-3491 That's 877-930-3491 Again 877-930-3491 Unidata de la coalición Sigamos haciendo historia En la Ciudad de México Morena No Los linchamientos No pueden No deben ser tolerados La venganza No es justicia No podemos cansarnos De repetirlo Pero el Estado mexicano Tiene que establecer Mejores procedimientos Que permitan La existencia De una mayor Seguridad Para los gobernados Y también De una justicia Más pronta Y expedita Cuando se Violen Estos Pues esta seguridad De los gobernados Sergio y Lupita Lunes a viernes De 7 a 10 De la mañana Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora También se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado 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 Ya estamos de regreso Aquí en Bitácora De negocios 6 de la mañana Con 31 minutos Tiempo del centro De México Gracias por seguir Aquí con nosotros En estas frecuencias Del Heraldo Radio Y regresamos Con un poquito De música Antes de irnos Con la información En esta segunda mitad Del programa Les decía que estamos Escuchando a Benson Bone Un cantante estadounidense De 21 años Que presentó Recientemente Su álbum debut Fireworks At Roller Blades Y esta canción Es de las primeritas Que lanzó Beautiful Things Y ha sido muy viral Muy escuchada En las plataformas De música En streaming En las redes sociales En TikTok En todos lados Así que por eso Estamos escuchando Este joven Revelación De 21 años Benson Bone Vámonos con esto Al segundo resumen De noticias Con Jesús Espinosa Otro de los mexicanos Informó que un trabajador Falleció por el incendio Ocurrido en una Plataforma marina En la zona de Campeche El sábado por la noche El trabajador Que perdió la vida Pertenecía a la compañía Cotter La confianza del consumidor Se afianzó Durante marzo pasado Y se ubicó En 47.25 puntos El mayor nivel En los últimos 61 meses Desde febrero de 2019 De acuerdo con Datos desestacionalizados Del Instituto Nacional De Estadística y Geografía La Alianza Nacional De Pequeños Comerciantes Advirtió que De aprobarse La prohibición Del cobro de comisión Al consumidor final Por pagar con tarjeta De crédito y débito Los establecimientos comerciales Tendrán que enfrentar Este costo A través del aumento De precios en productos Las compras De Estados Unidos A México En el primer bimestre De este año Alcanzaron un nivel Récord Para un mismo periodo Lo que propició Que el país Se mantuviera Como principal socio comercial Según datos De la oficina Del censo Del departamento De comercio De la unión americana Entre enero Y febrero De este año Las exportaciones Mexicanas Al vecino del norte Totalizaron 78 mil 286 millones De dólares Entrevista Y bueno Ya le platicaba Le pusimos aquí Parte De lo que fue Este debate Primer debate Presidencial O entre candidatos Y candidatos Candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum Sochete Galvez Y Jorge Álvarez Maínez Ayer por poquito Más de una hora y media Estuvieron debatiendo En pues La televisión nacional Aunque el formato No fue el mejor Hubo muchas críticas Al formato Del Instituto Nacional Electoral Y el cronómetro Y las intervenciones En fin Pero Pues lo que importa Es lo que dijeron Allí las dos candidatas Y el candidato Vamos a platicar Con Ildefonso Guajardo Quien es integrante De la Del equipo De campaña De Sochete El Galvez Coordinador de temas De relaciones Exteriores Temas económicos ¿Cómo estás Ildefonso? Muy buenos días Qué gusto saludarte ¿Cómo has estado? Todo muy bien Muchas gracias Pues a ver Danos tus primeras Impresiones De este Primer debate Entre candidatas Y candidato presidencial Mira Pues a mí me quedó Muy claro Que uno de los elementos Que tenía Que tenía Xochitl Que era establecido Y es que cuando El gobierno Y su partido Están ofreciendo En esta elección Construir el segundo piso De su famosa transformación Pues teníamos que demostrar Que Cómo se construye Un segundo piso Cuando el primero Bácticamente Está destruido Porque Tenir 50 millones De mexicanos Fuera del sistema De salud Haber perdido El registro escolar De un millón y medio De mexicanos Niños y adolescentes Que no se ha recuperado Después de la pandemia Y sin duda Los retrocesos En materia De violencia De género En materia De la destrucción Del sistema De apoyo Y asistencia A las mujeres Es imposible Hablar De que Ahora sí Van a hacer Una construcción Cuando lo que se han Dedicado En estos cinco años Es a destruir Mucho de lo que Se había avanzado Hubo Digamos Propuestas Claras Contundentes O más bien Se centró El debate En ataques En golpes En este primer Primero de tres rounds Del primer debate De presidencia ¿Crees que faltaron Propuestas Y de forza? Mira Sin duda Sin duda Hubo un contenido Importante O sea Obviamente Aquí podemos ver El papel Que jugó Máez Que claramente Pongan un papel Muy alineado Con Morena Cuando Le acepta Los primeros golpes A Xochitl Galvez Y es evidente También Que la respuesta De esa era muy fácil ¿No? Cuando habla Claudia Sheinbaum De que Nuestra candidata Está asociada Con partidos Políticos Y cuando Señalan Algunos miembros De los partidos Políticos Lo más fácil De decirle Y creo que De alguna manera Queda establecido Con el material Que sacó Xochitl Defendiéndose Pues lo peor Del PRI Del PAN Ya te lo llevaste ¿No? O sea Ahí tienes Al director De Segalmex Que era Priista Y tienes A Barlet De hecho Más de la mitad De lo que tienen Actualmente Fue del viejo PRI Pero no solo eso Lo peor Es que No es que tengan A los viejos Priistas Sino que Los viejos Priistas Lo asesoran Para llevar Este país A lo que fue El peor momento De México Cuando tuvimos Una tendencia Al hegemonismo Y a la falta De equilibrio Sin duda Hubo buenas cosas De buenos Priistas De aquel tiempo Pero lamentablemente Llegamos a la imposibilidad De seguir avanzando En la democracia Entonces en ese sentido Si hubo muchos ataques De todos lados Todo el mundo Le entró a los ataques Pero también es importante Analizar los ataques O sea Yo creo que el periodismo Tiene una gran labor De decir A ver Lo que dijo Claudio En materia de feminicidios Es una gran mentira O sea Las estadísticas Demuestran Que la ciudad de México Es una de las que más Se ha deteriorado En ese tipo De violencia Contra las mujeres Entonces Conocido contigo Hubo muchos ataques Que estaban previstos Y eran claramente esperados Pero al mismo tiempo Dentro del contexto Hubo propuestas Y al ver las propuestas Lo que tienes es La línea De seguir haciendo Más de lo mismo Con los pésimos resultados Del oficialismo Y la línea De las nuevas propuestas En la mesa Para realmente ir Más allá De los programas sociales Garantizarlos Pero ofrecer Realmente Sacar a la gente De la pobreza Varios de los temas Que se abordaron Que estaban planteados Para este primer debate Pues digamos que No le ha ido bien Al gobierno actual Como el tema De la salud Con la pandemia El COVID Como se atajó Esta crisis sanitaria Que dejó tantos Muertos en México Y que se consolidó Como uno de los países Con más muertos Por la pandemia Digamos No hubo No hubo Un buen manejo La pandemia Además de que Bueno pues en general Tampoco ha funcionado El Insabi Ahora el INSS Bienestar Tiene problemas También de cobertura En fin Y dale Que bueno que lo mencionas Sí, sí Que bueno que lo mencionas Porque el cartón Que muestra Claudia De la satisfacción Del usuario De los programas La que ella muestra Es el Un bienestar Que se creó En el 18 Antes de que se creara El Insabi Entonces también Es muy importante Que medios Tan prestigios Como el que tú diriges Hagan un análisis De la calidad De las respuestas Y del material Expuesto también Porque Esa gráfica Es una gráfica Que se hizo a propósito Para competir De la gente Lo que se midió Ahí fue en el 18 El INSS Bienestar Que se había creado Al amparo Del seguro social Mucho antes Que hicieran La destrucción Que hicieron Con el Insabi Te deseo un poco De este asunto De educación Salud Y corrupción Que son temas Que yo creo Que no le ha ido Muy bien Al actual gobierno Con algunos de estos Y de pronto Y también Escuchando analistas En el post debate Pues da la impresión De que Xochitl No aprovechó Contundentemente Estos temas Para posicionar Los suyos Y para Pues evidenciar Que no ha habido Un buen manejo En esta administración ¿No crees? Y el de fondo Mira pues Sin duda Se puso en la mesa Cosas que Yo creo que En la historia De los debates De México Nunca se había tenido El valor De posicionarlos Específicamente La corrupción De los hijos Del presidente O sea Realmente En el caso Específico De lo que Se denunció Pues ahí está En la mesa ¿No? Esa Los casos Terribles La calidad De los materiales Que se compraron En el material Del Tren Maya Y una vez más O sea Lo que queda en ridículo Es cuando Claudia habla Del ahorro De los 2.X billones De la austeridad Famosa Pues Se desvanece Cuando hablas Del triple de costo De los 500 mil millones Del Tren Maya Y de la refinidad De Bocas Y lo que hoy Está saliendo A la luz pública ¿No? Y sí En un debate A veces Por la Como tú dices Por el formato No tienes 40 segundos La posibilidad De alinear Todo Lo que está Es evidente Y está en la mesa Pero también te diría Otra cosa El candidato Que está En el debate Tiene que Vivir ese tiempo En el posicionamiento De lo que propone En el sentido De su proyecto Porque también Le estás hablando A la gente Entonces Sí efectivamente Había Hay muchos temas Muy contundentes Pero tienes que tomar Decisiones Entre hablarle a la gente Y decirle Lo que pones en la mesa Hacia el futuro Y al mismo tiempo Que señalan Lo mal que han hecho Las cosas hoy Y lo incongruente Es que fueron Al ofrecer La famosa barrida De la escalera En donde En lugar de barrerla Como bien dijo Xochitl Lo que han barrido Para su favor Ha sido miles De millones De pesos Ahora La pregunta Clave Es si este debate Más allá De si ganó O no El debate Xochitl Que a veces Si va a modificar Tendencias En las encuestas Y en las mediciones Que opinan Que opinas De esto Ildefonso O habrá que esperar El segundo O este Ya servirá Para que los indecisos Sobre todo Vayan tomando Para así que partido Por uno U otro candidato Mira yo estuve Hasta tarde Observando claramente Las encuestas En redes Las reacciones En redes Y la verdad Es que ha sido Muy favorable Para Xochitl Y Galvez Sin duda En términos De haber sembrado Preguntas fundamentales De haber dejado A Claudia Sin respuestas Coincido Con muchos De los analistas Que tendríamos Que esperar El conjunto De los tres debates Para definir Si Los debates Como instrumento Van a hacer un cambio Sin duda Sin duda Yo creo que Ha sido Y no tengo los números No sé Tú ya los tienes Uno de los debates Más vistos Yo creo que va a seguir Un altísimo interés Lo cual también Es un punto muy positivo Nos habla De que los mexicanos Están listos Para salir de las urnas En dos de junio En donde una Gran participación Será un elemento A favor de Xochitl Hay quienes dicen También que El debate No solo se gana En el momento En el que ocurre Este ejercicio Democrático Sino en el postdebate Y el postdebate Me refiero A capitalizar Los errores O los aciertos De las candidatas En el caso De Xochitl Galvez Que es lo que Tendría que Ir capitalizando En estos próximos días De aquí a que sucede El siguiente debate Que es el 28 de abril Bueno primer Claramente Evitan tocar Los grandes problemas De la nación Recordemos Que en el siguiente debate Viene uno de los temas Que más le duelen A los mexicanos Que es el tema De seguridad Y sin duda Lo que hacen Es sacarle la vuelta A una realidad Aplastante Que lo que Como dije Y como inicia Que en lugar De ofrecer un segundo piso Deberían explicar Por qué destruyeron Pues muy bien ¿Qué siguen En la campaña Ustedes ¿Qué harán De aquí a que suceda El próximo debate? Que bueno Pues es prácticamente En unas tres semanas Xochitl concentrada En ir a los distritos Con mayor posibilidades De responsabilidad electoral Con claridad Hablarle Hablarle un segmento Muy importante De la población Que ha perdido Las esperanzas De avanzar De una Nivel de Vulnerabilidad A una clase Media Inicial Que le pueda abrir Un mejor futuro Hacia el país Y concentrándose Justamente En el segmento De votantes Que se tienen Que recuperar Que están decepcionados Con los resultados De su voto De hace Casi seis años Y que sin duda En este momento Están tomando la decisión De por qué votar El 2 de junio Yo creo que Las estadísticas Mundiales De elecciones Recientes Nos hablan Como ocurrió En Turquía De un gran Voto oculto Sobre todo Cuando el gobierno Como en el caso De Erdogan Es un gobierno Autoritario Y le dieron Una gran sorpresa En las zonas A la hora De que perdió De las principales De Turquía Me da la sensación De que en México Estamos en una condición Similar Sobre todo Cuando vemos Como sin ningún Recato El presidente De Morena Está diciendo A la gente Que los únicos Que garantizarían Los programas sociales Son ellos Con toda falsedad Utilizando El dinero De los mexicanos Para apoyar A los mexicanos Menos favorecidos Como un instrumento De presión En las elecciones Así es que Esa parte También va a ser Fundamental De dejarla Perfectamente clara Los programas sociales Se quedan Vamos por más Para que la gente Tenga instrumentos Reales para avanzar En la vida Bueno Pues estamos en contacto Y te agradezco mucho Ildefonso Guajardo Que nos hayas tomado La llamada Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y estamos En contacto Permanente Yo creo que Los 50 55 días Para el 2 de junio Los 55 días Que nos faltan Van a ser decisivos Y van a ser fundamentales Traemos ahí un segmento De los famosos switches Que están tomando Y pensando su decisión Y creo que Ese es el segmento Que va a ser más importante Para los siguientes Debates Y para los siguientes días Pues estaremos en contacto Gracias Ildefonso Guajardo Que estés muy bien Hasta luego Es coordinador De temas Internacionales De Sochi Del Galvez De temas económicos También Y bueno Pues una persona Clave En el equipo De campaña De la candidata De la oposición Del PAMPRI PRD Y bueno Pues vamos a Estamos Tenemos hoy pactada Hay una charla Con Tatiana Con Tatiana Cloutier Que no hemos podido Contactar En estos momentos Así que Vamos a ir Mientras a Las historias Empresariales Historias Empresariales Y le hablaba De la ciudad 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 Realizó Una consulta Ciudadana Sobre qué Se tenía Que hacer Con el lugar Donde la población Prefirió Que siguiera existiendo Un parque De diversiones Para la renovación De esta zona Se llevó a cabo Una licitación Pública Y el consorcio Ganador Para la construcción Del parque De diversiones Aztlán Fue el desarrollador Inmobiliario Thor Urban Capital Y la empresa Mota Angel México Quien es la más Involucrada En el proyecto El presidente De la empresa José Miguel Vejos Informó Que la inversión Realizada Para el parque Aztlán Fue de cuatro mil Millones de pesos Con lo que se espera Que el lugar Tenga una afluencia De quince mil Personas diariamente Y tres millones Al año Mota Angel No es nueva En cuanto a los Proyectos de desarrollo En el país Es un grupo Empresarial Dedicado a la construcción Servicios industriales Bienes raíces Entre otros Su fundador Fue el empresario Manuel Antonio Da Mota Actualmente Es la quinta Empresa constructora Más grande En Latinoamérica Y México Además del parque Aztlán Ha desarrollado Varios proyectos Con el gobierno Del presidente Enrique Peña Nieto Pero creció Aún más Su participación En la administración De López Obrador La empresa Llega al país De la mano Del expresidente Peña Nieto Y del líder Del sindicato Mexicano De electricistas Martín Esparza Quien le concediera Licitaciones de 15 plantas Hidroeléctricas Y una termoeléctricas Y una termoeléctrica Mario Matonado En Bitácora De negocios Claudia Y voy a aplicar El teléfono En la aplicación Pero miren Vamos a ir Por los resultados Porque de los tres Antes de que fueran Legalmente permitido Imagínense Cómo es que van a cumplir Con la ley La corrupción Se tiene que enfrentar Con autoridad moral Con independencia Con autonomía De los poderes fácticos Y de los grupos de interés Y para eso Hay que tener Una campaña austera Una campaña Que respete La legalidad Y los tiempos legales Y además Se debe de enfrentar Con congruencia Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Bueno pues Escuchamos ahí Las posturas En ciertos temas De Y las acusaciones Sobre todo De las dos candidatas Presidenciales Y el candidato Jorge Alvarez Maynes No pudimos hacer contacto Ya con Tatiana Cloutier Seguro Pues que ayer Fue una jornada Muy larga Pesada Para todos los integrantes Del equipo De Claudio Sheinbaum Pero también De Xochitl Galvez Y nos respondió El de Fonso Guajardo Y vamos a buscar También ahí Alguien de MC A Laura Ballesteros Con quien ya hemos Platicado en otros Espacios Que es coordinadora De campaña Precisamente Jorge Alvarez Maynes Pues para seguir Hablando de esto De los ecos Del debate Del post-debate De las propuestas En particular De cada uno De los candidatos De las dos candidatas Y del candidato Y de lo que vendrá En los próximos días Porque le decía Faltan tres semanas Para el siguiente debate El segundo round De los tres Y se tocarán Como ya nos decía El de Fonso Guajardo Pues entre otros El tema de la seguridad Que es crucial Y que vamos a ver Y que vamos a ver Si ahí Xochitl Galvez Podrá asestar Buenos golpes Porque a ver Como llegaron A esta contienda Es que Xochitl Galvez Pues llega como segunda Favorita Jorge Alvarez Maynes Como tercer favorito Muy lejano De Xochitl Galvez Y de Claudia Sheinbaum Por lo menos En lo que se ve En las encuestas Y tendencias Entonces Xochitl Galvez Tenía la tarea De ir a tirar Los golpes Más fuertes Y más certeros En contra de Quien va arriba Que lo que quería hacer O la intención original Me imagino De Claudia Sheinbaum Pues era administrar Esta ventaja Como lo ha venido haciendo En estos días de campaña En este primer mes De campaña Y bueno Pues lo mismo En los debates presidenciales La lectura Es que Xochitl Galvez Es la lectura De muchos analistas Y quizá Digamos Coincida yo En parte de esto Es que Xochitl Galvez No fue tan contundente Como para asestar Esos golpes Que le permitieran Pues rebotar En las encuestas Que le permitieran Que esos switchers Que nos decía El Alfonso Guajardo O los indecisos Pues se viera reflejado Digamos claramente Que van Del lado de la oposición Del lado de Xochitl Galvez No parece que sucedió así Claudia Sheinbaum Aun cuando no respondió Muchas de las acusaciones Que le lanzó La candidata De la oposición Pues Lo que hizo Fue administrar También De buena manera Quizá Esta ventaja Que tiene Y pues Evadió Estos golpes Estos dichos De Xochitl Galvez Y Jorge Alvarez Manes Pues Si Lo vimos Ahí con Una Pues Postura Que si sabe De los temas Pero con una Risa ahí Medio Medio rara Todo el tiempo Y con Y con Y con cosas Que quizá Pensando él Como ahora Es Movimiento Ciudadano Pues mucho más En el tema De los De los memes Así que bueno En fin Ahí quedó Ahí quedó El tema Estamos viviendo Momentos difíciles Si perdiste tu empleo Y el dinero No te alcanza Puede que estés Usando tus tarjetas De crédito Para sobrevivir No te agobies Llámanos Prometemos ayudarte Y mostrarte Una manera De reducir Tus pagos mensuales Ayudamos Exclusivamente A personas Que quieren deshacerse De sus deudas De tarjetas De crédito Reduce tus deudas Y haz un simple pago A todos tus acreedores De tarjetas De crédito Pagado por Cero deudas ¿Te gustan los deportes? ¿Estás listo Para llevarlos contigo Donde quiera? Gracias a nuestra Nueva tecnología Tienes todos Tus programas favoritos En tu televisor Tu computadora Y tu teléfono inteligente 100% de tu programación Disponible Donde sea Por un bajo precio Llama ahora mismo Para que no te pierdas Ni un minuto De la acción deportiva Que tanto te gusta Aprovecha esta oferta Que te trae National Programming Service Con precios tan bajos Que no podemos publicar Suscríbete ya Y la activación Los equipos En instalación profesional Básica Son completamente Gratis Comienza a disfrutar De la mejor programación En las próximas horas Son más de 180 canales Programación deportiva Telenovelas Programas para niños Y todo el fútbol Que quieras Y si llamas En los próximos 10 minutos Te incluiremos Más de 15 canales De películas Premium HD Sin cargos adicionales ¿Qué esperas? Llama ya Tax audits Tax liens Wage garnishments Every day We hear stories Like this About good folks Who are simply Struggling To pay their bills Each of them Are living A frightening IRS tax nightmare And they are afraid It will destroy Their lives If you're struggling With your own Tax nightmare We've got great news The Tax Relief Line Is here to help you Now You have a knowledgeable Professional team Of tax experts That are ready To negotiate With the IRS And fight For you To save you money The Tax Relief Lines Professionals Have successfully Negotiated thousands Of cases Reducing And sometimes Even eliminating The tax debt For their clients It's very easy To get started Simply call the number On your screen Right now You don't have to Live in fear anymore The call And the consultation Are free If you have diabetes And you have Medicare Medicaid Or a private You can call it For a new Monitor Continuous Glucosa Controlar Su diabetes Es crucial Para su salud Los nuevos Sistemas MCG Pueden manejar Mejor Su diabetes De manera Fácil Y automática Y al usar Un monitor Continuous De glucosa Puede eliminar Lo que a los Pacientes Diabéticos Más les desagrada La punción De los dedos Ahora puede Controlar automáticamente Su diabetes Y acabar Con las dolorosas Punciones De los dedos USMed Le facilita Obtener un monitor Continuo De glucosa Nuevo Nos encargamos De todo El papeleo Del seguro Por usted Y le entregamos Lo último En tecnología Para el control De la diabetes Directamente En su puerta Tome el control De su diabetes Hoy Con la ayuda De un nuevo Monitor Continuo De glucosa Y sabía Que Medicare Ahora cubre Monitores Continuos De glucosa Llame ahora Al número Que ve En la pantalla Para obtener Más información Llame ahora Todos quieren boletos De avión baratos Pero donde los encuentras Llamando a vuelos Y más Sus precios Vienen directamente De las aerolíneas Y son tan bajos Que no los vas a encontrar Publicados En ningún otro sitio Nos especializamos En garantizarles Los boletos De avión Más baratos Con descuentos En habitaciones De hotel Alquiler De carros Y grandes ofertas En paquetes Para cualquier lugar Del mundo No importa su destino Podemos ayudarle Gracias Abuelos Que espera Llame ya Esto ha sido Eliminar ¿Y sabía que medicare De carros Y grandes ofertas En paquetes Para cualquier lugar Del mundo No importa su destino Podemos ayudarle Gracias Abuelos Y más Que espera Llame ya Información veraz Y oportuna Con un toque personal Y humano Por el Heraldo Radio Donde la H suena Y ahora también se escucha Son las 7 de la mañana En puntísimo De este lunes 8 de abril Del 2021 4 Si Es lunes De post debate Bueno pues mucha gente Por lo menos aquellos Que se interesan En el tema político Están hablando Del debate Que tuvo lugar Ayer Y si no hablan Del debate Hablan del reloj Del protagonista Principal De este debate El reloj Que se apagaba Se prendía Se reseteaba Solito Y bueno pues Que generó Muchas dudas Se habla también De pues el diseño De producción Del debate No a todos gustó Muy rápido Sí Muy rápido Pero sin la posibilidad De articular Ideas De fondo En fin Vamos a estar hablando Del debate Vamos a estar hablando De muchas otras cosas Vamos a estar hablando De la irrupción Por parte de fuerzas De seguridad Ecuador En la sede De la embajada Mexicana Allá En Quito Ecuador Y bueno pues hay Muchísima Muchísima De la información Si yo fuera usted De laара y bueno a mí me pareció un formato un poco pesado, muy complicado obviamente pues mucha gente llega como en los partidos, ¿no? apoyas al que apoyas y saliendo del juego, pues sigues apoyando al mismo le echas porras a tu candidata sí, claro aquí uno de los asuntos importantes es las personas que ya llegaron apoyando a mí me pareció Gracias. 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 A pesar de la inconformidad expresada por los representantes de los partidos políticos, la presidenta del INE, Guadalupe Tadell, los consejeros Rita López, Norma de la Cruz y Jorge Montaño presenciaron el primer debate presidencial en la sede del instituto. A través de X, la consejera Rita López explicó que decidieron estar en el set del debate presidencial para dar certeza y ser vigilantes del desarrollo puntual del encuentro. Lo que no hubo es nadie que arreglara el reloj a tiempo, ¿verdad? La Comisión de Capacitación y Organización del Instituto Nacional Electoral rechazó la propuesta del PRD de prohibir la introducción de teléfonos celulares en las mamparas de votación. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, aseguró que las principales líneas de investigación del homicidio de Gisela Gaitán, la candidata de Morena, la alcaldía de Celaya, apuntan a conflictos internos en su propio partido. El candidato del PRD a la alcaldía de Ajalpan, Puebla, Mario Franco, recibió un balazo en la mano durante un ataque armado en su contra cuando viajaba a bordo de su automóvil. El juez de Guerrero vinculó a proceso a un adolescente presuntamente involucrado en el feminicidio de la niña. Las unidades de Puebla encontraron siete cuerpos dentro de un vehículo abandonado en inmediaciones del fraccionamiento Lomas del Valle. Un trabajador de Pemex murió a causa de un incendio registrado en la plataforma marítima ACAL-V en la sonda de Campeche. Además, 13 personas resultaron lesionadas. Los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit y Sinaloa anunciaron la suspensión de clases por el eclipse que se va a registrar esta mañana. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, llamó a la población a no observar directamente el fenómeno debido a que podría provocar daños irreversibles en la visión. Aunque sabemos que va a llamar mucho la atención, que va a haber mucho. Gracias. 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 ¿Cuál es jod los que más chido? ¿Cuál es jod los que más chido? La canciller Alicia Bárcena informó que el presidente López Obrador ordenó romper las relaciones diplomáticas con Ecuador. Además anunció que México va a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Como lo dijo el señor presidente, estamos pendientes de nuestros diplomáticos, no están solos. México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos. El gobierno de México condena enérgicamente la violación de la inmunidad de su embajada y su personal diplomático y reafirma que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia y a todas las instancias regionales e internacionales pertinentes después de esta clara y flagrante violación al derecho internacional. En un comunicado, el gobierno de Ecuador denunció que México abusó de las inmunidades y privilegios de su misión diplomática al haber concedido a Jorge Glass un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró que su país agotó el diálogo diplomático con México para que se permitiera la captura de Jorge Glass. Señaló que el presidente Daniel Novoa tomó la decisión de ordenar el ingreso a la embajada mexicana ante un riesgo real de fuga inminente. Me permito explicarles a ustedes cómo el Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a este tema. La embajada mexicana, a recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. La organización de Estados Americanos anunció dos reuniones urgentes de su consejo permanente, una de ellas convocada por Ecuador para analizar el tema del asilo político. La segunda fue solicitada por Colombia, centrada en las presuntas violaciones a la convención de Viena cometidas por Ecuador. La Secretaría General de la OEA manifestó su solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. La presidencia pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, ELAC, convocó a dos reuniones virtuales para abordar el allanamiento de la Embajada Mexicana en Quito. La comunidad del Caribe condenó el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, llamó a que ambos estados resuelvan el asunto a través del diálogo. El portavoz del Departamento del Estado de la Unión Americana, Matthew Miller, aseguró que su país condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y toma muy en serio la obligación de los países anfitriones de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. A través de X, el presidente López Obrador agradeció a la comunidad internacional la solidaridad mostrada a México. Por su parte, la canciller Alicia Bárcena destacó que 18 países de Latinoamérica y 10 europeos, además de Estados Unidos y la Unión Europea en su conjunto, han mostrado su apoyo a México. La canciller Alicia Bárcena también destacó que la mayoría de las fuerzas políticas de México unieron su voz en defensa de nuestro país tras los hechos registrados en Ecuador. ¡Gracias! La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó este domingo el regreso a nuestro país del personal diplomático mexicano en Ecuador. Aclaró que la embajada en Quito permanecerá cerrada de manera indefinida. En la aprobación de los deportes, el piloto neerlandés Max Verstappen obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. El segundo puesto fue para Sergio Pérez y la tercera posición para Carlos Sainz. El Athletic de Bilbao se proclamó campeón de la Copa del Rey allá en España al derrotar en tanda de penaltis al Mallorca del entrenador mexicano Javier El Vasco Aguirre. Bueno, y vamos a la frase, a la frase de este día. Reloj, no marques las horas porque voy a enloquecer. Roberto Cantoral Las preguntas ayer preguntábamos, no ayer, el viernes preguntábamos en este espacio ¿Qué piensa usted de la decisión de Ecuador de declarar persona non grata a la embajadora mexicana? Justo no respondió el 91.6%, injusto 3.7%, no sé, 4.7%. Eso fue, eso fue, esa. Y a propósito, el sábado pregunté lo siguiente, esto después de que México rompió relaciones con Ecuador ¿Quién provocó la crisis entre Ecuador y México? AMLO, 83%, Ecuador, 13.8%, no sabemos, 3.2%, 22.045 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X ante Twitter la siguiente pregunta ¿Cambiará el debate su decisión sobre quién votar? Sí, nos respondió 11, o nos está respondiendo 11.3%, no, 82.6%, la mayor parte de la gente ya tiene decidido su voto No lo vi, 6.1%, en 47 minutos llevamos 1571 votos Las destacadas de El Heraldo de México El reloj, no marques la hora Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezco El reloj, qué barbaridad Pero es por varios motivos, mira, a unos ya se les acabó el 20 y tienen que regresar el día de hoy a clases Y qué cosa tan terrible escuchar la alarma que te despierta para que vayas a la escuela Y bueno, por otra, el reloj está enloquecido ahí en el debate Itzel González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días Muy buenos días, Lupita Queridos Destacalovers, así es, y a otros más Por el horario de verano Efectivamente A mí me tocó, yo tenía una cita que alguien iba a llegar a mi casa a las 11 y que llega a las 10 de la mañana Y uno en pijama y uno no estaba listo Y no, ya son las 11, no, pues es que apenas son las 10 Así que, nos jugó Chueco, nos jugó Chueco el reloj a todos, por lo menos el día de ayer Pero ya listos, listos para iniciar esta semana Y el reloj del debate, ese fue el protagonista El reloj del debate, como lo comentas en tu columna No se la pierda, columna en Reforma de Sergio Sarmiento Imperdible el día de hoy, diría yo Y no, no, no me pagaron No me pagaron aquí, ya hubo gran escándalo Pero no, no me pagaron, esto es de corazón La promoción fue de corazón Nos gana el reloj Así que vámonos rapidito Con las destacadas del Heraldo de México En primera plana presidencial Debates sube de tono Contienda a Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez Y Jorge Álvarez Maynes Cruzaron acusaciones Y lanzaron propuestas en su primer encuentro País, traemos encuestas De covarrubias y asociados Claudia Sheinbaum con amplia ventaja La ex jefa de gobierno se mantiene en el primer lugar Le sigue la panista Galvez Ruiz Y luego el emesista Álvarez Maynes Andrés Manuel López Obrador También sale bien calificado en desempeño Ciudad de México, CETRAM Indios Verdes Inicia primera fase de operación Se reduce el tiempo de cambio entre transportes En noventa y cinco por ciento Estados dos mil veinticuatro Asombra el sol a México Todas las entidades del país están listas Para el eclipse El próximo será en el año dos mil cincuenta y dos Orbe, Japón Cabalga crisis de natalidad Una fábrica de pañales Cierra producción Y se enfoca al mercado Para adultos mayores Meta, Fórmula uno Checo sube al podio El tapatío muestra nuevamente constancia Y queda entre los tres mejores registros en Japón Y finalmente En mercados Dinamismo económico Alta ganancia En los bancos Registraron récord De doscientos setenta y tres mil trescientos catorce millones de pesos En utilidades En dos mil veintitrés Bueno pues Gracias, gracias Itzel González Son las siete de la mañana Con veinticuatro minutos Sobre De acuerdo con nuestro reloj Que ese sí Nunca falla Luego a veces estamos ajustando A veces se atrasan los segundillos, ¿no? No, a veces estamos ajustando Que son cuatro segundos más Pero hay aquí nuestro ingeniero Bueno, estamos Muy, muy a tiempo Le recordamos nuestro número de WhatsApp Mándenos mensajes Cincuenta y cinco Veinte, diez Noventa y seis Cuarenta y siete Regresamos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios O simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Estamos viviendo momentos difíciles Si perdiste tu empleo Y el dinero no te alcanza Puede que estés usando Tus tarjetas de crédito Para sobrevivir No te agobies Llámanos Prometemos ayudarte Y mostrarte Una manera de reducir Tus pagos mensuales Ayudamos exclusivamente A personas que quieren Deshacerse de sus deudas De tarjetas de crédito Reduce tus deudas Y haz un simple pago A todos tus acreedores De tarjetas de crédito Pagado por cero deudas Este es Juan Juan quiere su televisor nuevo Y esta noche viene a su casa Para llevárselo Pero no si su hogar está protegido Por seguro en casa Disfrute la posibilidad De monitorear toda su casa A las 24 horas del día Siete días a la semana No solo por robos Sino también por incendios Monóxido de carbono Inundaciones y emergencias Una solución inteligente Que combina la seguridad Del hogar con la automatización Y le permite controlar Monitorear Y modificar su hogar Y sus necesidades de seguridad Para adaptarse a su estilo de vida Arme, desarme O verifique el estado de su sistema Desde cualquier lugar En cualquier momento Comience a disfrutar De protección integral Para el hogar Por tan solo Veintisiete dólares Con noventa y nueve centavos Al mes Incluyendo equipos de seguridad Gratis Por un valor de ochocientos cincuenta dólares Llame ahora mismo E incluiremos esta tarjeta De regalo Visa De cien dólares Como nuestro obsequio especial Para usted Llame al número Que ve en pantalla Ahora mismo Para proteger a su familia Tax audits Tax liens Wage garnishments Every day we hear stories like this About good folks Who are simply struggling To pay their bills We've got great news The tax relief line Is here to help you Now you have a knowledgeable Professional team Of tax experts That are ready to negotiate With the IRS And fight for you To save you money The tax relief line's Professionals Have successfully negotiated Thousands of cases Reducing And sometimes even Eliminating The tax debt For their clients It's very easy To get started Simply call the number On your screen Right now You don't have to live In fear anymore The call And the consultation Are free Si tiene diabetes Y tiene Medicare Medicaid O un seguro privado Usted podría calificar Para un monitor continuo De glucosa nuevo Controlar su diabetes Es crucial Para su salud Los nuevos sistemas MSG Pueden manejar mejor Su diabetes De manera fácil Y automática Y al usar Un monitor continuo De glucosa Puede eliminar Lo que a los pacientes Diabéticos Más les desagrada La punción De los dedos Ahora puede controlar Automáticamente su diabetes Y acabar con las dolorosas Punciones de los dedos USMed Le facilita obtener Un monitor continuo De glucosa nuevo Nos encargamos De todo el papeleo Del seguro Por usted Y le entregamos Lo último en tecnología Para el control De la diabetes Directamente En su puerta Tome el control De su diabetes Hoy Con la ayuda De un nuevo monitor Continuo de glucosa Y sabía que Medicare Ahora cubre monitores Continuos de glucosa Llame ahora Al número que ve En la pantalla Para obtener Más información Llame ahora Todos quieren boletos De avión baratos Pero donde los encuentras Llamando a vuelos Y más Sus precios Vienen directamente De las aerolíneas Y son tan bajos Que no los vas a encontrar Publicados En ningún otro sitio Nos especializamos En garantizarles Los boletos De avión Más baratos Con descuentos En habitaciones De hotel Alquiler de carros Y grandes ofertas En paquetes Para cualquier lugar Del mundo No importa su destino Podemos ayudarle Gracias vuelos y más ¿Qué espera? Llame ya Movimiento Ciudadano POSMO Movimiento Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Habla Claudia Sheinbaum Este 2 de junio El pueblo de México Solo tiene dos opciones Continuar y avanzar Con la transformación O regresar al pasado De corrupción Y de privilegios Dicho de otra forma Construcción de la paz O guerra Derechos O privilegios Un México Para todos Y para todas Un México Para unos cuantos Sigamos haciendo historia Con la transformación Con honestidad Resultados Y amor al pueblo Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Habla Lucía Guadalupe Méndez Candidata diputada Por el Distrito 13 De Estado de México Con una nueva mayoría En la Cámara de Diputados Se acabará los abrazos A los criminales Ya basta de vivir con miedo Soy Lucy Méndez Junto con Xochitl Nos comprometemos A que las madres solteras Tengan crédito fácil Y rápido para vivienda Transporte público Digno y seguro Te regresaremos Las estancias infantiles Y el seguro popular Merecemos vivir en paz Por un México sin miedo Llegó la hora del cambio Vota PAN Coalición Fuerza y Corazón Por México Presenta tu declaración anual De personas físicas Dos mil veintitrés Del primero Al treinta de abril Es muy sencillo Solo necesitas RFC Y contraseña O E firma vigente Para más información Visita Asad Punto gov Punto mx Hashtag Declara dos mil veintitrés Servicio de administración tributaria Secretaría de Hacienda Y Crédito Público En Sam's Club En Sam's Club encuentras Productos únicos para refrescarte Bermuda para caballero Member Smart Varios colores A solo doscientos cincuenta y nueve pesos Válido al dieciocho de abril Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio El ocho de abril de mil novecientos setenta y tres Falleció Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Epomuceno Crispín Crispiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso Mejor conocido como Pablo Picasso Una de las figuras más reconocidas del arte del siglo veinte Co-creador de estilos como el cubismo y el surrealismo También estuvo entre los artistas más innovadores Influyentes y prolíficos de todos los tiempos Es considerado desde la génesis del siglo veinte Como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos Que se propagaron por el mundo Y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de todo el mundo Además abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros La escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales También tiene una breve obra literaria Falleció el ocho de abril de mil novecientos setenta y tres A la edad de noventa y un años Debido a un edema pulmonar En su casa ¡Gracias! 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 de la Facultad de Derecho de la UNAM Francisco gracias por conversar con nosotros la primera pregunta desde el punto de vista jurídico quién tiene razón México México argumenta y me parece que con razón que Ecuador violó la Convención de Viena Ecuador dice que no se podía dar asilo diplomático a Jorge Glass porque era un criminal convicto pero ¿Qué piensas tú? Sergio y Lupita, muy buenos días. Y el agradecido siempre soy yo de estar con ustedes. El tema, yo creo que hay que verlo en las proporciones de cada acción. En la acción correspondiente de que Ecuador irrumpió a la embajada, nuestra embajada de México en Ecuador, es una violación que no admite ninguna duda de que violó Ecuador la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ahí no hay ninguna duda. Pero si nos damos con el antecedente, si México debía o no debía o podía o no podía darle asilo al vicepresidente de Ecuador, ese es otro tema. Pero hablando específicamente de que hay una violación a la Convención de Viena, la hay y esa es la parte, digamos, en donde nos podemos centrar para analizar. Porque el otro también corresponderá, en su caso, a la Corte de Justicia Internacional, saber hasta dónde México tenía o no tenía este derecho o esta facultad de darle el derecho de asilo al vicepresidente Glass. Y son varias situaciones que hay que irlas viendo en cada una de las acciones que fueron ocurriendo. Pero en la parte específica de que Ecuador violó la Embajada de México, indudablemente violó, violó la Convención de Viena y esto tendrá que llevarse hasta la Corte de Justicia Internacional para que allá, en un procedimiento que van a tardar semanas o puede ser años, se determine si Ecuador debe de pagar algún tipo de sanción económica a manera de reparación del daño a México o algún otro tipo de sanciones diplomáticas que se vayan a determinar por parte de la Corte de Justicia Internacional, que indudablemente esa será la instancia hasta donde se va a llegar este asunto. Francisco, este es el siguiente paso, entonces, acudir a las instancias internacionales a la Corte Interamericana y ahí tú consideras que el derecho internacional pues le dará la razón al presidente de México, a nuestro país. Yo considero que sí le va a dar la razón en la parte específica de la violación a la Convención de Viena, a que Ecuador, con independencia de que él tenga ahí sus consideraciones de que no se le debía de dar asilo político porque no tiene la condición de ser una persona señalada por haber cometido delitos políticos y porque, según también la información que proporcionó el gobierno de Ecuador, simplemente es el vicepresidente Glass ya cuenta con una sentencia ejecutoria, es decir, que ya no hay duda de que es culpable de cometer distintos delitos. O sea, esta situación también será algo que en su caso pues será parte de los argumentos que estará escribiendo el gobierno de Ecuador, pero eso es, digamos, algo que se tendrá que analizar para saber hasta dónde México a través de... ...de política exterior, inclusive en nuestra propia Constitución que establece en nuestra Constitución, artículo 89, fracción décima, que el presidente de la República tiene distintos principios que debe de seguir. Entre esos principios son precisamente el de la no intervención. Entonces son distintos matices que es un... ...que no hay duda y es parte también de la condena que ha sido prácticamente unánime de distintos países de que Ecuador violó finalmente la Convención de Viena en perjuicio de nuestro país. Me queda muy claro eso de que Ecuador violó la Convención de Viena. Ahora, tú señalas que la Constitución mexicana establece que México debe tener una política no intervencionista, pero pues Ecuador y otros países también, está el caso de Perú, por ejemplo, afirman que la política de López Obrador ha sido injerencista. ¿Tienen razón? Esa es una opinión, obviamente, que... Pues sí, la verdad es que yo la comparto. El presidente López Obrador, cuando le conviene, hace señalamientos y son comentarios intervencionistas. Cuando son sus amigos, ahí sí pide que no se hagan ningún tipo de comentarios en determinados países, veamos que el caso de Bolivia, de Nicaragua, pero si es una situación en donde el presidente de la República, si él mismo ha dicho que la mejor política exterior es la interior, es decir, no estar interviniendo, entonces, ¿por qué hizo ese tipo de señalamientos que finalmente es el origen de lo que ocurrió en el caso de Ecuador? Sé que esta parte ya no se quiere hablar o no se quiere comentar, porque ahorita nada más se quiere centrar en, pues de alguna forma, la unión que está provocando el presidente López Obrador en función de la defensa de nuestra soberanía, de la defensa de nuestra embajada, de la defensa de convenciones diplomáticas, de convenciones internacionales, como es precisamente la Convención de Viena. Pero sí, yo creo que hay una, no hay de alguna forma una congruencia en el presidente López Obrador de seguir este principio de política exterior de la no intervención. Y bueno, Francisco, lo que señalas es que las declaraciones del presidente, y como lo hemos visto, pues sí tienen consecuencias, ¿no?, y a veces muy graves. Absolutamente, Lupita, pero esta es la parte que inclusive, si es Benito Juárez, es uno de los principales héroes del presidente López Obrador, que tiene obviamente esta frase que conocemos, que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿por qué simplemente no lo aplica? Y esto es lo que nos llevó a tener esa situación, que teniendo tantos problemas en nuestro país para atender, ahora hay que resolver este problema, que insisto, en la parte específica, de que Ecuador irrumpió la embajada de México allá en ese país, indudablemente yo creo que ahí no hay ninguna duda, pero todo eso es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, y además creo que muy convenientemente para el presidente en una época electoral. ¿Cuál podría ser la sanción contra Ecuador en la Corte Internacional? Una sanción económica a manera de una reparación del daño, una multa que se le puede imponer a Ecuador, eso será, digamos, la parte principal a manera de una sanción, eso con independencia de que se pudiera estar determinando algún otro tipo de amonestación pública, o inclusive estar apartando a Ecuador determinados compromisos o acuerdos que se pudieran tener en el marco de la comunidad internacional, o específicamente con nuestro país. Muy bien, yo quiero agradecerte, Francisco Burgoa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, abogado constitucionalista, al haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, Sergio Lupita, al yo agradecido soy yo, y nada más te resalto tu artículo de hoy en el Reforma, en donde atinadamente hace referencia de que no es la primera vez que se da una situación así, sino también ya ocurrió en Cuba, y precisamente en la Embajada de Ecuador, un dato que es muy importante, creo que tenerlo en cuenta en este presente. Efectivamente, pensé que era importante señalarlo, no está en mi artículo en el Reforma, está en mi artículo en los periódicos de fuera de la Ciudad de México, porque cerré más temprano, bueno, muchos periódicos cierran temprano, pero sí, ya lo tuiteé precisamente por eso, porque le dediqué esa columna a la disputa, y efectivamente, porque mucho se dijo en redes sociales que nunca un país se había atrevido a violar la soberanía o una embajada, y lo hizo el gobierno cubano de Fidel Castro el 21 de febrero de 1981. Y en Ecuador, bueno, en la Embajada de Ecuador. En la Embajada de Ecuador, en La Habana, curiosamente, sí, efectivamente. Exactamente. Qué bueno que lo pescaste, porque no todo el mundo pescó ese, porque ese se distribuyó principalmente en periódicos fuera de la Ciudad de México. Es que siempre te leo, la verdad, te lo asocio con el Reforma, por eso creo que lo que haces la puntualización, Sergio. Sí, no, en el Reforma escribí sobre el debate, bueno, pero ya lo mandé a las 10 y media de la noche, te podrás imaginar que no, no todos los periódicos pueden aguantar hasta esas horas. Te mando un fuerte abrazo, Paco. Para ti, Sergio, querido, también Lupita, y tan excelente semana para todos. Gracias, gracias, Francisco Burgoa. Y bueno, vamos a platicar esta mañana también con Marta Várcena, embajadora eminente, quien saludamos con mucho gusto. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Siempre es un gusto estar contigo y con Sergio y estar escuchando a Francisco Burgoa. Oye, pues seguimos con el mismo tema y tú has comentado también que las embajadas son inviolables. Cuéntanos. Sí, sí, mira, yo creo, Lupita, que en este diferendo entre México y Ecuador, y de esto escribiré mañana en el heraldo, hay muchas aristas. La primera es el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador, que es a todas luces condenable, inaceptable y sin ambajes, porque Ecuador violó el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que garantiza la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza pública de ningún país puede intervenir en ninguna embajada, a menos de que el jefe de la misión así lo solicite. En este caso, lo que hizo Ecuador de allanar la embajada, golpear a uno de los diplomáticos mexicanos, aunque fuera en la calle, las fuerzas policiales ecuatorianas, y extraer por la fuerza de él las instalaciones de la embajada a una persona que estaba ahí, a un nacional ecuatoriano, es a todas luces condenable, y no dejó otra opción al gobierno de México más que lo que hizo, ir a la ruptura de relaciones diplomáticas por esa flagrante violación. Dicho eso, y con esa base, hay otras aristas que también está comentando Burgoa y que ha comentado Sergio también en este artículo que ahorita estaba leyendo para la prensa nacional. El artículo 3º dice que no se podrá dar asilo a aquellas personas que hayan sido ya condenadas por delitos del fuero común o que estén en un proceso. Es un caso que Jorge Glass cumple al pie de la letra. Ha sido condenado en dos ocasiones y tiene abiertos procesos en su contra. Podemos discutir si estos procesos son la famosa lawfare de ahora o no, pero en casos que conforme a las leyes de Ecuador, el caso de Jorge Glass cumple ese, digamos, ese previsto en el artículo 3º de la Convención del Asil. Sin embargo, al final del artículo 3º, dice que... Y el artículo 4º dice que el Estado asilante, receptor, o sea México, es el que califica si es perseguido político o no. Y por eso México lo calificó de perseguido político. Aquí lo que salta verdaderamente y surge una duda es ¿por qué si el señor Glass llegó desde el 17 de diciembre de 2023 a la embajada violando el arresto domiciliario y violando la obligación de presentarse ante la Corte semanalmente, ¿por qué no solicitó y no se le concedió el asilo político de inmediato? Si no se le otorga el asilo político casi tres meses después, Lupita, Sergio. Se le consideraba un huésped nada más, ¿no? Lo cual revela que el gobierno mexicano sí sabía que la situación estaba complicada desde el punto de vista legal. Exactamente. Yo creo que eso es la interpretación correcta, Sergio. La figura de huésped no existe en el derecho internacional ni en las convenciones de asilo. Entonces quiere decir que México estaba estudiando si lo podía dar o no. ¿Por qué lo da? Pues porque las tensiones entre México y Ecuador se exacerban justamente a raíz de las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera del 13 de abril. De hecho, Marta, se ha comentado, embajadora, que por parte de la cancillería que se había pedido información, ¿no? Que se estaba revisando los documentos de GLAS. Exactamente. Es que seguramente Ecuador hizo llegar a la cancillería mexicana todos los documentos legales que imputaban y que condenaban a GLAS. Y la cancillería ecuatoriana ha dicho que mantuvo un diálogo estrecho con el gobierno mexicano. Sin embargo, esta solución de diferendos no pudo darse. Todo se precipitó a raíz de la mañanera del 3 de abril. Y Ecuador también equivocó porque estos diferendos de interpretación de la convención pudieron haberse resueltos no solo por vías diplomáticas y si no funcionaba el diálogo bilateral recurrir a una opinión consultiva ya sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, de terceros países, etc. Pero la diplomacia se echó a la basura en este caso. Y voy entonces al tercer tema, que es la violación al principio de no intervención, que como ya dijo Burgoa, está inscrito en el artículo 89, fracción décima de la Constitución, y que es fundamento de la política exterior de México, de la doctrina Carranza de 1918, que dice ningún país debe intervenir en los asuntos internos de otros, de la doctrina Estrada, que es sobre reconocimiento de gobiernos. Y el presidente, desgraciadamente, lo ha violado repetidamente, ese principio de intervención, dando una visión muy particular, una interpretación muy personal de él, de lo que pasó en las elecciones de Ecuador el año pasado. Entonces, eso es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Que Fernando Villavicencio había sido asesinado para impulsar la candidatura de Daniel Novoa, que estaba en sexto lugar cuando fue asesinado Fernando Villavicencio, y la reacción de la familia, sobre todo de la hija de Fernando Villavicencio contra el presidente fue terrible. Y de la viuda. Y de la viuda, sí. Con toda razón. Es que eso es terrible. Yo no sé al presidente quién le da o quién contribuye a formarle esas visiones claramente orientadas hacia, digamos, anti-gobierno Ecuador y claramente orientadas a la oposición, porque yo creo que un presidente tiene la obligación de allegarse la información de todas las fuentes, y de fuentes diversas. Y ya después de que tenga una opinión, no hacerla pública. Sí. Pues sí, para eso está la Cancillería, ¿no? Para las cuestiones oficiales. Y bueno, recuerdo que la viuda de Villavicencio dijo al presidente, guarde silencio en una parte. ¿Guarde silencio? Guarde silencio y no apoya a las personas equivocadas, ¿no? Bueno, y la hija, peor, dijo, lávese usted la boca antes de mencionar el nombre de mi padre. Fíjate, nada más. Esas cosas yo nunca las había visto, la verdad. O sea, sí hay antecedentes, como tú citas bien, lo del asalto de Cuba a la embajada de... De Ecuador en 81. Y tenemos, bueno, pues la toma de rehenes en Irán de Estados Unidos, y tenemos el asalto de las Fuerzas Armadas guatemaltecas a la embajada española para rescatar asilados políticos que terminó en la muerte del embajador español. Todos gravísimos. Pero realmente, mira, a mí me impactó y repite un mensaje de Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica. Quien está perdiendo con este intervencionismo es América Latina. ¿Por qué? Porque todos son dardos verbales, exabruptos, violaciones al principio en intervención, todo es por tener posturas electoreras, posturas para ganar popularidad inmediata, y se está perdiendo la visión de Estado, y se está... Ya se hizo trizar la unidad latinoamericana. Si es que alguna vez tuvo posibilidad. Yo no recuerdo que México hubiera tenido tantos problemas con tantos países al mismo tiempo, pero también creo que es producto de una política injerencista del presidente López Obrador. Así es, Sergio. Yo no recuerdo que en un sexenio nos hubieran declarado a tres embajadores mexicanos personas muy gratas, y en general no por su actuación, sino por las declaraciones del jefe del Estado mexicano. Entonces, eso es delicado. La solidaridad que México ha tenido por el ataque a su embajada es algo digno de apreciarse, porque a ninguna, a ningún país le gusta que ataquen sus misiones, pero efectivamente este injerencismo está causando muchos problemas. Y a esto yo añadiría dos elementos más en el diferente México-Ecuador que hay que tener en cuenta, Lupita, Sergio. Uno es la ideología... Artritis, inflamación, reuma, dolores articulares, dolores musculares, dolores, 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 muchos dolores, una solución. B-Miracle, el milagro de vivir sin dolor. Hace más de 2,400 años, los griegos descubrieron los poderes desinflamatorios de la apitoxina, el veneno de las abejas, que es 100 veces más poderosa que la cortisona, pero sin sus efectos secundarios. B-Miracle, la fórmula original con apitoxina 100% natural, el milagro de vivir sin dolor. Yo me acostumbré a vivir con dolor y con alta presión. Fue como un milagro. Empecé a tomar la capsulita de veneno de abejas y se me calmó el dolor, mi presión está normal y hasta el carácter me cambió. A nosotros nos gustaba pasear, caminar, bailar, ir a la discoteca, pero nos llegó la artritis y nos lo arruinó todo. Y ahora, tomando una capsulita diaria del veneno de la abeja, volvemos a disfrutar de la vida. Y gracias a este milagro, podemos ser felices. B-Miracle, frena la artrosis, rejuvenece las articulaciones, desinflama y elimina el dolor. Ya basta de dolores musculares. Ya basta de dolores articulares. Ya basta de sufrir. Con una cápsula diaria del veneno de abejas, volví a vivir sin dolores. B-Miracle, llame ahora y reciba dos meses de B-Miracle en oferta especial. Ordena dosis y recibe tres meses de tratamiento. Pero si llama ahora mismo con su orden, recibirá la crema B-Miracle de acción inmediata completamente gratis. Para ese dolor rebelde y localizado que a veces aparece. Pero tiene que marcar ahora. B-Miracle, una cápsula por día. El milagro de vivir sin dolor toda la vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por cero deudas. Este es Juan. Juan quiere su televisor nuevo. Y esta noche viene a su casa para llevárselo. Pero no si su hogar está protegido por seguro en casa. Disfrute la posibilidad de monitorear toda su casa a las 24 horas del día. Siete días a la semana. No solo por robos, sino también por incendios, monóxido de carbono, inundaciones y emergencias. Una solución inteligente que combina la seguridad del hogar con la automatización. Y le permite controlar, monitorear y modificar su hogar y sus necesidades de seguridad para adaptarse a su estilo de vida. Arme, desarme o verifique el estado de su sistema desde cualquier lugar, en cualquier momento. Comience a disfrutar de protección integral para el hogar por tan solo 27 dólares con 99 centavos al mes. Incluyendo equipos de seguridad gratis por un valor de 850 dólares. Llame ahora mismo e incluiremos esa tarjeta de regalo Visa de 100 dólares como nuestro obsequio especial para usted. Llame al número que ve en pantalla ahora mismo para proteger a su familia. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, usted podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MSG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes y acabar con las dolorosas punciones de los dedos. USMed le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes hoy con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. ¿Y sabía que Medicare ahora cubre monitores continuos de glucosa? Llame ahora al número que ve en la pantalla para obtener más información. Llame ahora. Todos quieren boletos de avión baratos, pero ¿dónde los encuentras? Llamando a vuelos y más. Sus precios vienen directamente de las aerolíneas y son tan bajos que no los vas a encontrar publicados en ningún otro sitio. Nos especializamos en garantizarles los boletos de avión más baratos, con descuentos en habitaciones de hotel, alquiler de carros y grandes ofertas en paquetes para cualquier lugar del mundo. No importa su destino, podemos ayudarle. Gracias vuelos y más. ¿Qué espera? Llame ya. TEL CEL Estoy de nuevo Samsung Galaxy A55 y descubre su increíble pantalla en el plan TEL CEL Plus 4 con 10 GB para navegar. Y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. TEL CEL, la mayor cobertura y velocidad. Términos, políticas y condiciones en punto de venta. En Soriana, compra dos frituras más 12 pack o dos six pack de Cate o Indio por 229.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 8, aplica restricciones, evita el exceso. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Estamos de regreso y seguimos platicando con Malta Bárcena, embajadora eminente, perdón embajadora, pero nos agarró la guillotina. Pero nos interesa mucho escuchar tus conclusiones sobre este tema que estábamos platicando de, pues, ya la ruptura de relaciones tras las declaraciones, no hay que olvidar, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hablabas de dos temas, ideologización, era uno de ellos. Sí, ideologización de la política exterior, porque no se está conservando, digamos, una imparcialidad u objetividad, sino se está interpretando la realidad de la escena internacional con base en una postura ideológica muy clara que no contribuye, por ejemplo, a esa unidad latinoamericana de búsqueda de consensos en temas específicos, sino que contribuye a la polarización. Gracias. 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 Bueno, pues aquí alguien debería guardar silencio, ¿no? Pues yo creo que convendría por un tiempo y concentrarnos en los muchos retos, retos y satisfacciones y oportunidades que tenemos en México en este momento, ¿no? Pues como siempre, embajadora, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Hasta luego. Bueno, es la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente. Son las ocho ya con cinco minutos y vámonos al clima. El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Lupita. También es un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Este día les comento que tenemos un frente frío, el cual se aproximará al noroeste y norte de México. Este va a interaccionar con una línea seca y también con una paguada polar. Y bueno, el paso de las corrientes en chorro polar y su tropical, lo cual va a generar intervalos de chubascos con descargas eléctricas y caída de granizo. Esto para los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se prevé la formación de torbellinos o tornados sobre estas entidades, así que hay que tomar precaución. Y bueno, también se esperan algunos chubascos para Sonora y lluvias aisladas en el estado de Baja California y Chihuahua. Y bueno, también atentos ya que están pronosticándose rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora con posibles tolvaneras para los estados de Chihuahua y Durango. Tenemos además un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional. Este en combinación con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y el Océano Pacífico. También van a generar lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas. Esto para el estado de Oaxaca y Chiapas. Y también algunas lluvias aisladas para Hidalgo, Puebla, Veracruz, en Campeche y Quintana Roo. Y bueno, les comento que continuará este ambiente despertino, cálido a caluroso, en entidades del norte y centro del territorio nacional. Las temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius. Les comento que se esperan para Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, para Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Así que, Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, este domingo se llevó a cabo, como usted sabe, el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a platicar con Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Andrés Manuel de Marketing. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Excelente día. ¿Cómo están? Y bueno, pues un saludo a todos, auditorio. Gracias. Gustavo, cuéntanos primero, ¿cómo viste el debate? Bueno, yo creo que algo que llamó mucho la atención es que el formato es complicado de llevar, incluso por los propios candidatos. Vimos ahí que llegó un punto donde empezó a ser tedioso, no había demasiadas preguntas, hubo desperfectos, muchos he hablado sobre el tema del reloj. Creo que uno de los grandes perdedores, de alguna manera, es la propia institución del INE, ¿no? Que se ve un poco desfasada en cómo se están llevando estos formatos, que intentan ser innovadores, pero que a la vez también terminan decepcionando a un público que quiere ver un intercambio más acalorado, más... Pues más directo, ¿no? ...emocional de ideas, exactamente, y de propuestas. Oye, Gustavo, y hablando de las propuestas, precisamente, ¿cómo viste las propuestas, los planteamientos de cada uno? ¿Sí lograron colocar en el electorado alguna de las propuestas? Bueno, es interesante la pregunta, porque yo creo que en lo que más se carece en este tipo de espacios, pues es un intercambio de propuestas de una manera profunda. Lo que vemos más, pues es una serie de posicionamientos, de slogans, de etiquetamientos, y pues posiblemente también de ataques. Entonces, nadie se salió del script, hay que decirlo, y creo que en el caso de Claudia Sheinbaum, sabíamos que iba a salir bastante a la defensiva, ¿no? Tratando de conservar... ...entonces tampoco creo que ella ha sido la ganadora de este debate. Me parece que no perdió, pero tampoco es que vaya a recorrer ella un trecho todavía de poder alcanzar nuevos votantes. Creo que conservó lo que ella tiene. Por el lado de Xochitl Galvez, me parece que todos sabíamos que iba a salir justamente a generar esta extrapolación en la cual ella iba a ir a atacar, ¿no? Justamente con los temas que ha dejado a deber la administración del propio presidente López Obrador. Creo que para la gente que apoya la candidatura de Xochitl Galvez, ella hizo lo que tenía que hacer, salir a posicionar justamente esos temas de debate, los asuntos de corrupción, los asuntos de la línea 12, el asunto del reexamen. O sea, en ese sentido creo que ella cumplió con el script que tenía marcado. Y bueno, en el caso de Álvarez Maynez, creo que él sí es una de las personas que podríamos decir que sí perdió. Y perdió porque tampoco pudo él generar una diferenciación. Me parece que gastó mucho tiempo tratando de presentarse. Algo que hay que decir que Claudio Sheinbaum no tuvo que presentarse. Xochitl Galvez sí lo hizo y Maynez lo hizo tres veces. Incluso lo hizo para llamar la atención en lenguaje de señas. Pero esa era su labor, ¿no? Posicionarse, porque en realidad pues es de los menos conocidos. Claro, ese era el papel que tenía él que representar. Yo creo que incluso exagerando un poco esta situación de su sonrisa, ¿no? La gente lo va a recordar con esa sonrisa que a veces llegaba a dar un poco de miedo, ¿no? Por la postura que tenía. La verdad que sí, el enseñar para los humanos y para cualquier animal, el enseñar demasiado los dientes es una señal también de amenaza. Oye, Gustavo, pero entonces, ¿no crees que se pueda utilizar para marketing esa sonrisa? Bueno, pues seguramente para algún comercial de dientes puede ser que sí, pero no sabemos si le vaya a dar resultados. No, mira, la verdad es que yo creo que Álvarez Maynez incluso llega a él a ayudar un poco al discurso de Claudia Sheinbaum, porque Xochitl Galvez lo que estaba tratando de hacer. Claro que era, no vamos a hablar de este sexenio, vamos a hablar de los sexenios anteriores, y creo que Álvarez Maynez le ayudó en ese sentido, porque él hizo varias veces hincapié, incluso sacó las fotos de Xochitl Galvez con gente del PRI y del PAN, ¿no? Que Xochitl Galvez, ella tenía esa intención de desmarcarse justamente de los partidos que le están apoyando, pues justamente porque hay personajes bastantes polémicos. En algún momento incluso fue criticado porque se hablaba de si iba también a apoyar a quién, ¿no?, en ese debate. Exactamente, entonces eso era algo que no teníamos, no habíamos visto que podría suceder con tanta precisión, pero ya en el desarrollo sí vimos que termina favoreciendo a la figura de Álvarez Maynez, y termina favoreciendo de una manera importante a Claudia Sheinbaum, porque recordemos que la elección, y creo que esta es de las conclusiones que empezamos ya a vislumbrar, las elecciones van a estar cerraditas, tampoco podríamos decir que hay una gran ventaja por parte de la puntera. Yo lo dije al inicio de esta conversación que tenemos, que el problema de la campaña de Claudia Sheinbaum es que ella ya inició con sus máximos, ella está luchando por no perder lo que ya tiene ganado. Entonces, esos 2, 3, 4% de diferencia que pueda llegar a sumarle Álvarez Maynez justamente al dividir el esfuerzo de la oposición, pues sí va a ser importante. Ahora, Gustavo, los que llegaron ayer a apoyar en este debate, que ya saben por quién van a votar, pues esos ya son inamovibles, pareciera, ¿no?, a menos que pasar algo muy grave. Pero, ¿tú crees que este tipo de encuentros, este tipo de ejercicios, ayudan a los que todavía no se definen, a los indecisos? ¿Pueden darles alguna orientación? Sí, lo estás planteando exactamente de la forma en que se tiene que visualizar lo que sucedió el día de ayer y en general en los debates. A ver, la gente que ya tiene una predilección anticipada antes del debate, ya no va a cambiar su postura, ya no va a haber movimientos drásticos. Pero lo que sí puede ocurrir es justamente que uno de los candidatos le hable precisamente a esos sectores de indecisos o de switchers, ¿no?, que son la gente que puede votar por una o por otra opción dependiendo de los planteamientos. Pero, realmente, sabemos que esos sectores de la población tampoco son muy amplios de gente apática que no va a ir ni siquiera a votar. No obstante, y creo que eso sí es un área donde pienso que Xochitl Gales pudo hacer lo que pudo y creo que le salió medianamente bien, es justamente hablarle a la gente que tenía dudas sobre los planteamientos. Porque también hay que decirlo, me parece que si bien Claudia Sheinbaum no termina perdiendo porque no se metió en escaramuzas y evadió bastante bien las acusaciones que se le hacían, pues tampoco es que haya planteado una propuesta nueva. ¿Y qué es lo que están buscando justamente estos sectores, Lupita? La gente que está buscando opciones justamente para mejorar sus condiciones de vida, las condiciones de la sociedad, de las instituciones, pues tampoco vieron una propuesta seria de Claudia Sheinbaum, más allá de decir que su propuesta era la continuidad. En el caso de Xochitl Gales, pues me parece que hubo, en ese sentido, sí, cosas que se nos van a quedar en la mente. Por ejemplo, el hecho de decir que ella sí iba a combatir la corrupción, sin importar si eran del PRI, del PAN o de los partidos que la apoyan. El caso también de la tarjeta rosa esta que presentó. Y bueno, creo que son cosas que la gente sí se queda con eso. Muy bien. Pues Gustavo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. El agradecido soy yo, que tengan un excelente día y una muy feliz cierre, o bueno, continuación de las campañas. Vamos a ver cómo se pone esto. Vamos a ver cómo se pone. Hasta luego. Bueno, y Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita. Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, pues, ¿cuál es el balance del debate de ayer? Bueno, primero hay áreas de oportunidad de mejora en la organización, en el formato. Creo que el Instituto Nacional Electoral debe permitir en el siguiente debate un esquema en donde los aspirantes puedan realmente más debatir entre ellos. Y yo diría, Lupita, pues realmente debería de haber también un esquema en donde los punteros, que en este caso son dos mujeres, pues sean las que puedan debatir, porque yo también percibo que pues ahí hubo quien fue a hacer el trabajo sucio a Morena, claramente, a prestarse. Pero a pesar de todo ello, yo veo que Xochitl Gálvez gana el debate, se acerca más a la presidencia. Y lo digo porque varias encuestas publicadas demuestran que ella gana el debate porque pudo demostrar, entre otras cosas, pues el desastre en el que está el país y que ella sí va a combatir la corrupción. Ella cuestionó claramente a la señora Sheinbaum y le dijo si ella iba a llevar a un proceso y enjuiciar la corrupción del López Obrador, de sus hijos y de este sexenio, y simplemente no contestó, hasta nerviosa se puso. Le preguntó que por qué le habían dado medicina para piojos de la gente en la Ciudad de México cuando el COVID tampoco supo contestar que por qué no había clausurado las instalaciones del réxamen donde perdieron la vida varios niños, tampoco supo contestar y tampoco lo del mantenimiento de la línea 12 del metro, que al final de cuentas, tanto el dictamen como especialistas han dicho que esta se cae por la falta de mantenimiento. Y Xochitl sí logra colocar varias propuestas muy concretas. Yo te diría, Lupita, hablando con honestidad, con sencillez, como es ella, con claridad y valentía. Entonces, ¿la viste bien preparada, con planteamientos concretos, posicionando entre los posibles votantes temas específicos que le pueden generar votos? Que los programas sociales no se mueven, no se tocan, incluso se mejoran. Que ella va a buscar que las familias estén mejor porque merecen más. Y finalmente yo sí la vi muy hecha para adelante, muy contundente en sus expresiones. Y te repito, sí creo que hay oportunidades de mejora en el mismo, pero más que tienen que ver con la organización, con los tiempos y el modelo del debate. Este debate le ayuda a Xochitl y a la Alianza a que marcó a ganar votos, a fijar posiciones, a plantear propuestas. ¿Para qué les va a servir este ejercicio? Nosotros queremos un voto informado, que la gente contraste propuestas y la gente contraste perfiles. Yo vi a la candidata del presidente súper acartonada, pero súper acartonada durante todo el momento, ni se inmutaba. Y en cambio veía a Xochitl expresiva. ¿Tú quieres una presidenta que sienta, que tenga empatía con lo que sienten los mexicanos? ¿O que simplemente a la vieja usanza ni te vea ni te escuche? Y por el otro lado, simplemente vimos a Lesquirol dándole apoyo a la candidata oficialista. ¿Le van a pedir al INE que se trabaje en el formato? Que se mejore el formato. Eso sí es importante. Que queden muy claros los tiempos y que se permita más el debate entre las candidatas de la elección presidencial. Marco, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Van a seguir las giras? ¿Van a seguir apoyando a Xochitl? Pues a finales de este mes viene el segundo debate. Mira, lo que sigue ahorita es un momento en el cual ya arrancan todas las campañas locales. Esto va a ser un segundo lanzamiento de la campaña nacional. ¿Por qué razón, querida Lupita? Porque vamos a empezar a tocar puertas en todos los rincones del país. A través de nuestros candidatos a presidentes municipales, a través de nuestros candidatos a diputados. Vamos a tener mucho mayor presencia territorial. Y entonces la campaña con la fuerza de Xochitl de arriba hacia abajo, más la fuerza de la estructura de acción nacional y de la coalición de abajo hacia arriba, va a recibir un segundo impulso en este momento. Muy bien, pues Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Saludos para Sergio, para todo tu auditorio. Gracias, hasta luego. Bueno, y vamos ahora con Gaspar Betancur. Gaspar, ¿qué tal? Lupita, auditorio, excelente día. Información en primera instancia del eje central Lázaro Cárdenas. Se incrementa el aforo vehicular y ya encontramos algunos contratiempos por operación de semáforos. Por lo menos en el tramo comprendido entre José María Izazaga y la Alameda Central. Superando la avenida Juárez, ya encontramos mejores condiciones para avanzar hacia Ricardo Flores Magón. Previamente recorrimos también Doctor Río de la Loza, habilitada en modo reversible. Encontramos aquí los principales contratiempos para quienes dejan atrás la calzada San Antonio Abad con dirección hacia la avenida Valderas por carga vehicular abundante y operación de semáforos. En el sentido opuesto, para que se dirinque hacia Fraiser Abad o Teresa de Mera, encontramos en general mejores condiciones para el traslado. De hecho, se puede desarrollar la velocidad máxima permitida, que es de 50 kilómetros por hora. El reporte que al momento les tengo. Muchas gracias, Gaspar. Muy buenos días. Excelente día. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Qué nos tienes, Israel? Israel, buen inicio de semana. Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues fíjate que ha generado mucha expectativa el eclipse solar que se va a llevar a cabo el día de hoy y que, por supuesto, tendrá una visibilidad de 75% aquí en la Ciudad de México. En ese sentido, Lupita, ya tenemos una larga fila de personas. Yo calculo más de mil personas aquí a las afueras del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, la zona de Zacatenco, en Linda Vista, los cuales están en la espera de que a las 10 de la mañana se abran las puertas para poder ingresar en el planetario, además de poder ver de manera segura este eclipse solar, también se van a llevar a cabo algunas actividades importantes. Decirte, Lupita, que aquí también se están vendiendo los famosos visores en 60 pesos y que tiene toda la seguridad que garantiza el Instituto Politécnico Nacional. Así que, bueno, pues es una buena oportunidad para que las personas que van a llegar hasta este punto del planetario y van a observar este eclipse solar, pues apresuren su paso porque hay más de mil personas en espera de poder ingresar. Pues, Lupita, la información que te tengo esta mañana. Gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros queremos escuchar sus opiniones, por supuesto, sus puntos de vista, sus comentarios, sus saludos. Mándenos también una notita de voz a nuestro número de WhatsApp, que es el 55-2010-9647. Fíjese que ayer se dio a conocer que fueron localizadas ocho personas. ¿Se acuerda usted de aquel grupo de 66 que habían sido secuestrados? Le vamos a tener todos los detalles un poquito más adelante. Si nos permite, hacemos una pausa y regresamos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Artritis, inflamación, reuma, dolores articulares, dolores musculares, dolores, 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 muchos dolores, una solución. Be Miracle, el milagro de vivir sin dolor. Hace más de 2,400 años, los griegos descubrieron los poderes desinflamatorios de la apitoxina, el veneno de las abejas, que es 100 veces más poderosa que la cortisona, pero sin sus efectos secundarios. Be Miracle, la fórmula original con apitoxina 100% natural. El milagro de vivir sin dolor. Yo me acostumbré a vivir con dolor y con alta presión. Fue como un milagro. Empecé a tomar la capsulita de veneno de abejas y se me calmó el dolor. Mi presión está normal y hasta el carácter me cambió. A nosotros nos gustaba pasear, caminar, bailar, ir a la discoteca. Pero nos llegó la artritis y nos lo arruinó todo. Y ahora, tomando una capsulita diaria del veneno de la abeja, volvemos a disfrutar de la vida. Y gracias a este milagro podemos ser felices. Be Miracle, frena la artrosis, rejuvenece las articulaciones, desinflama y elimina el dolor. Ya basta de dolores musculares, ya basta de dolores articulares, ya basta de sufrir. Con una cápsula diaria del veneno de abejas, volví a vivir sin dolores. Be Miracle, llame ahora y reciba dos meses de Be Miracle en oferta especial. Ordena dos y recibe tres meses de tratamiento. Pero si llama ahora mismo con su orden, recibirá la crema Be Miracle de acción inmediata completamente gratis. Para ese dolor rebelde y localizado que a veces aparece. Pero tiene que marcar ahora. Be Miracle, una cápsula por día. El milagro de vivir sin dolor toda la vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies, llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por cero deudas. Este es Juan. Juan quiere su televisor nuevo y esta noche viene a su casa para llevárselo. Pero no si su hogar está protegido por Seguro en Casa. Disfrute la posibilidad de monitorear toda su casa a las 24 horas del día, 7 días a la semana. No solo por robos, sino también por incendios, monóxido de carbono, inundaciones y emergencias. Una solución inteligente que combina la seguridad del hogar con la automatización y le permite controlar, monitorear y modificar su hogar y sus necesidades de seguridad para adaptarse a su estilo de vida. Arme, desarme o verifique el estado de su sistema desde cualquier lugar, en cualquier momento. Comience a disfrutar de protección integral para el hogar por tan solo $27.99 al mes, incluyendo equipos de seguridad gratis por un valor de $850. Llame ahora mismo e incluiremos esa tarjeta de regalo Visa de $100 como nuestro obsequio especial para usted. Llame al número que ve en pantalla ahora mismo para proteger a su familia. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, usted podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MSG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes y acabar con las dolorosas punciones de los dedos. USMed le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes hoy con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. ¿Y sabía que Medicare ahora cubre monitores continuos de glucosa? Llame ahora al número que ve en la pantalla para obtener más información. Llame ahora. Todos quieren boletos de avión baratos, pero ¿dónde los encuentras? Llamando a vuelos y más. Sus precios vienen directamente de las aerolíneas y son tan bajos que no los vas a encontrar publicados en ningún otro sitio. Nos especializamos en garantizarles los boletos de avión más baratos, con descuentos en habitaciones de hotel, alquiler de carros y grandes ofertas en paquetes para cualquier lugar del mundo. No importa su destino, podemos ayudarle. Gracias vuelos y más. ¿Qué espera? Llame ya. Ecológica renovable que además de ser antiviral y antibacterial, ahora también purifica el aire. Crea ambientes más sanos y ven por la promoción de pintura gratis. Pinta con confianza, pinta con ferell. Aplican restricciones. En Soriana, Sixpack, Miquel o Moanste, lata o botella, cincuenta y nueve noventa con ciento cincuenta puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril ocho, aplica restricciones, evite el exceso. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Heraldo Radio. Heraldo Radio, la de todos los mexicanos. Luis Ibarra de Lipa nos dice, realmente me hicieron el día, la semana, el mes entero con la música de Nirvana hace treinta años. Iba en la secundaria y me sentí muy triste tras la terrible pérdida de Kurt Cobain. Algunos amigos y familiares todavía no pueden comprender que yo sea tal vez el único fan en el mundo de Nirvana y de Thalía. No, pues es que sí es difícil de comprenderlo. Pero bueno, imagínense, siempre se puede comer carnitas y de postre al lado de fresa, ¿no creen? Saludos, pues Luis Ibarra, cada quien sus gustos y qué bueno que hoy estás disfrutando la música con nosotros. Y Julia nos dice respecto al disque debate realmente y como siempre lo dedicaron a echarse el lodo cuando el objetivo debió ser su plan de trabajo y cómo piensan llevarlo a cabo. Romy nos dice, bueno esto nos escribió Julia y Romy nos dice, muy buenos días Lupita y Sergio, excelente inicio de semana con un inigualable fenómeno natural apreciable respecto al debate. Pues no entiendo por qué dicen que ganó Claudia o que ganó Xochitl, nada concreto, nada aterrizado. Y vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ay, ¿cómo estás Químico Guerra? Muy buenos días. Pues con emociones muy encontradas Lupita, eso de helado de fresa con carnitas, que acabo de decir, nunca se me había ocurrido, pero me generó como que emociones encontradas. Claro, Nirvana y Thalía, dice que, nuestro radio escucha Luis Ibarra, dice que, pues todavía no pueden comprender que él sea el único fan en el mundo de Nirvana y de Thalía. Pues es difícil, ¿no? Difícil de entender, pero cada quien sus gustos musicales. Bueno, pero se generan emociones, ¿no? Cuando se oye eso. Pues fíjate, precisamente respecto a eso, Lupita, se logra mapear, fíjate, esta es una noticia del día de hoy publicada en Nature, se logró mapear por primera vez las regiones del cerebro que regulan las emociones. Ya tenemos varias décadas en que hemos estado, a través de la resonancia magnética, identificando las áreas del cerebro, pues que responden a la alegría, que responden a la angustia, que, bueno, se activan, ¿verdad?, cuando está uno haciendo pensamiento abstracto, etcétera. Pero no donde se regulan las emociones, no donde se generan, sino donde se regulan. Fíjate que investigadores del Dartmouth College en New Hampshire, liderados por el doctor Thor Weger, director del Centro de Imagenología Cerebral ahí en Dartmouth, publican, como te decía yo, en Nature Neuroscience, el primer mapa que separa actividad neuronal de generación de emociones a regulación de emociones. O sea, pensaba que era la misma región donde se generan las emociones y donde se regulan estas, pero resulta que no, Lupita. El nuevo estudio revela que la regulación de las emociones, también conocida en neurociencias como reapreciación, involucra áreas particulares del córtex prefrontal anterior. ¿Te ha pasado alguna vez que, por alguna agresión injustificada en un problema de tránsito o en algún supermercado, te dan ganas de gritar, no? Pero te controlas, ¿no? Hay gente que no se puede controlar y que sí grita y patea, etcétera. O sea, no está regulando sus emociones. ¿Cuál es el mecanismo, Lupita, que hace que gente sí pueda regular sus emociones y gente que no? Y eso hoy en día con la violencia, pues es especialmente importante. Fíjate que usando imagen por resonancia magnética funcional, FMRI, y apoyándose en la inteligencia artificial, los investigadores examinaron dos conjuntos de datos independientes de estudios de FMRI obtenidos previamente por el doctor Peter Gianaros de la Universidad de Pittsburgh. La actividad cerebral de los participantes se registró en un escáner de FMRI mientras se les presentaban imágenes que les provocaban una reacción negativa, por ejemplo, como de repente en la pantalla aparecía una tarea a punto de brincarles en la cara, ¿no? Y se registraba esta emoción. Después se les presentaba una imagen neutral como una silla de madera simplemente, ¿no? Y se veía cómo se regulaban estas emociones. Al examinar la actividad neuronal, los investigadores pudieron identificar las áreas del cerebro que se activan cuando las emisiones son reguladas comparado con las áreas donde las emisiones son creadas. Este nuevo conocimiento, Lupita, aporta al conocimiento ligando estas áreas a una mejor salud mental y a fortalecer la habilidad para resistir tentaciones y evitar, por ejemplo, la adicción a las drogas. Resulta que, por ejemplo, detectaron la presencia de serotonina. La serotonina es muy bien conocida por su papel en la depresión. Es un generador de depresión. Y, pues, si está presente en esta zona donde se regulan las emociones, pues entonces caen en depresión los individuos y pueden ser más sujetos a regresar al consumo, por ejemplo, de estimulantes como los opioides, los canabinoides, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones importantísimas para el tratamiento precisamente de las adicciones en una forma precisa, dirigida, ¿verdad? Está encontrando cuando la persona tiene esta parte del cerebro donde no puede controlar, no puede manejar sus emociones, ¿no? No que no las genere, pues eso se genera casi automáticamente, como te comentaba, pero ¿cómo las regulamos? Mucha gente ya hoy en día no lo puede hacer y cae en problemas de comportamiento, de adicción, de agresiones muy importantes, Lupita. Muy bien, pues, Químico, muchas gracias, como siempre, que tengas buen día. Igualmente, buen inicio de semana, Lupita. Igual para ti. Y, bueno, ayer, ayer, como ustedes saben, se llevó a cabo el debate presidencial y vamos a platicar con Bárbara Tijerina, analista del lenguaje corporal. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, Lupita, un gusto saludarte y más después de este debate en donde, pues, aunque traten de ocultar, se pudieron ver tantas cosas. Oye, pero tú lo ves con otros ojos, nosotros lo vimos con otros, porque, pues, una cosa es lo que escuchamos, otra lo que vemos y otra lo que tú percibes. A ver, cuéntanos. Pues, mira, me llama la atención porque muchas personas me comentan en Twitter, Lupita, aunque no seas experto en lenguaje corporal, captas. Captas cuando una emoción no es real. Captas cuando están incómodos. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que Claudia no miraba a los demás oponentes. La falta de contacto visual, porque Xochitl y Maynesi se volteaban a ver, pero ella no los volteaba a ver. Y nosotros sabemos que otorgamos la mirada a quien consideramos valioso. Cuando no miras a alguien, es una forma de desprecio. Y, bueno, en general, mira, Lupita, yo de lo que siempre hablo es que el ABC de la comunicación, en cualquier ramar que estés, es mostrar seguridad, seriedad y cercanía. La seguridad es el arma de Claudia. Mostrar seguridad, y creo que lo logró. Con mucha rigidez, porque hasta en tomas, en cámara lenta, puedes ver cómo trata de enderezarse. Y además me llama la atención que usa mucho la mano izquierda. Sí se ve muy segura, se ve tranquila. Se ve con aplomo. O sea, ahorita yo creo que va a ser interesante el análisis post-debate, porque pues no respondió a nada de lo que Xochitl le decía. Y hay datos, ¿no? Lo de la ivermectina, lo de la salud. Va a ser interesante el post-debate, pero bueno, en ella predominó la rigidez y usó su arma, que es la seguridad. El arma de Xochitl es la cercanía. Y creo que estuvo muy presionada por el formato, por los tiempos o porque no le respondían, de tal forma que no desplegó esa cercanía que le conocemos, esa espontaneidad. Sabía perfecto de lo que hablaba y, sin embargo, buscaba notas. Yo creo que eso hacía que, aunque no seas experto en lenguaje corporal, la veas y la sientas insegura. Y bueno, la sonrisa de Maynés, de la que todo mundo habla, yo creo que alguien le dijo, sonríe y todo va a estar bien, y esa sonrisa congelada llama la atención como respira con el pecho. Cuando ves a alguien respirar tranquilamente, respira con el abdomen. Y Maynés, pues estaba muy estresado, se le movía el pecho al respirar, la sonrisa fingida y permanente, y tomando agua, ¿no? Que ese es el efecto de la adrenalina. La adrenalina seca la boca y hace que se tome y tome agua. Bárbara, y bueno, entonces, viste a una Xochitl que no tenía necesidad de consultar sus papeles y llevaba muchísimas tarjetas, ¿no? Llevaba demasiada información y cuando les toman con la cámara sin que ellos sepan, pues se ven buscando las notas. Ahora, me llamó la atención dos temas en Claudia, cuando le hablan de los que sí juzgaría a los hijos del presidente, o cuando habla del accidente de la escuela Red Samen, ahí se acelera el índice de parpadeo, se moja los labios por esta ansiedad, alarga la postura, y luego lo que hacen, que cuando tienen la cámara enfrente es difícil dar la cara cuando te están acusando, entonces se ponen a escribir. No sé si es el saco, el formato, la silla, yo creo que las prisas, porque estaban demasiados temas, demasiado rápido, pero no era... Puedes ver que ella da la mirada a la cámara, usa sus dos manos, muestra las palmas, y eso se asocia a la honestidad. La verdad, en cambio, Claudia, si... ...el lenguaje no verbal que se llama desliz emblemático, que es como un acto fallido en psicología, es como cuando Claudia dijo, hay de dos opciones... ...y bueno, le salió una Britney señal... ...sí, que de pronto todo el mundo dijo, caray, ¿qué pasó? Pero fíjate, Lupita... ...ya van dos veces que tiene movimientos erráticos en su lenguaje corporal cuando habla de la Guardia Nacional. Habrá que seguirla observando, pero yo creo que es un tema que la tiene muy incómoda. Bárbara, ¿cómo afecta a los electores la comunicación no verbal? De lo que vimos el día de ayer, bueno, pues tratamos de escuchar, de entender, pero esta otra parte que registramos, y como tú dices, sí registramos y es muy valiosa... ...¿qué tanto afecta a los electores la comunicación no verbal para tomar una decisión? La comunicación no verbal hace que le creas o que no le creas a una persona. Aunque realmente la decisión del voto, el ser humano, una vez que ha tomado una decisión, tiende a buscar todos los factores que apoyen lo que ya decidió. Pero bueno, esto puede impactar sobre todo en los indecisos. Y no solo hay que llegar al oído con propuestas, hay que llegar al corazón. Y eso se llega con sonrisa, con convencimiento... O sea, sonrisa, pero no tanta sonrisa. No tanta, con congruencia. Congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. Muy bien. O sea, para el próximo debate, Claudia debería ser más rígida, Xochitl más segura y Maynes... No, pero Claudia más rígida, ¿no? Digo, menos rígida, menos rígida. Ojalá que haga contacto visual y que pueda voltear a ver a la cámara cuando dice las cosas. Porque cuando la enfrentan con algo, baja la mirada. ¿Y por qué no lo puede decir de frente? Ojalá que se pueda hacer contacto visual con los demás. Xochitl, ojalá que se suelte, que confíe en su inteligencia, en su sagacidad. Y Álvarez Maynes... Álvarez Maynes, pues sí, esa sonrisa está totalmente contraindicada. Parece... Muy bien. Sí, sí, da mucho cringe. Ya van dos personas que, pues, entrevistamos esta mañana, Bárbara, y, bueno, han coincidido con este tema. Bueno, pues, qué gusto poder escucharte. Gracias por tu análisis y, bueno, pues, le seguimos. Claro que sí. Muchas gracias, Lupita. Gracias, Bárbara. Un gusto. Bárbara Tijerina, analista del lenguaje corporal. Y vámonos ahora con Jorge Ramos. Los especiales de La Silla Rota Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos invitas a leer? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días al auditorio. Bueno, pues, fíjate, Lupita, que en La Silla Rota llevamos cinco semanas dando seguimiento a todas y cada una de las propuestas que están haciendo las dos candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Y fíjate, Lupita, invitamos al auditorio que nos escuche y, por supuesto, para que visiten la silla rota punto com, para que revisen este ejercicio, porque ahí van a encontrar algo muy interesante. Fíjate que tenemos la lista completa de todas las propuestas que han hecho estas tres personalidades en estas cinco semanas de campaña. ¿Y cuál es el objetivo, Lupita, auditorio? Bueno, el objetivo es que se sepa que los candidatos y que el candidato y las candidatas hacen propuestas, pero dicen cuánto va a costar su propuesta, dicen de dónde van a sacar para llevar a cabo sus planes y sus promesas de campaña. Pues, fíjate que hemos encontrado una respuesta muy triste. La verdad es que más del noventa y cinco por ciento de las propuestas no dicen cuánto van a costar y tampoco de dónde van a sacar. Nada más un apunte, la semana pasada, allí mismo, en esos micrófonos, en la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota, los representantes de estas tres candidaturas hablaron, entre otras cosas, de aumentar impuestos, de redistribuir el gasto público y de afianzar la austeridad republicana como los ejes financieros para, pues, financiar sus propuestas de campaña. Sin embargo, siguen sin decir cuánto va a costar, por ejemplo, dar becas, hacer una carretera, en fin, todas las propuestas no dicen cuánto, Lupita. O sea, nos dicen el qué, pero no nos dicen el cómo, ¿verdad? Es correcto. Dicen qué quieren hacer, pero no dicen cuánto va a costar y de dónde lo van a sacar. Muy bien, y eso los ciudadanos tenemos que estar también atentos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo dicen? ¿El prometer no empobrece? El prometer no empobrece, y mira, nosotros tenemos ahí un documento que hemos estado actualizando, lo actualizamos cada semana, y es muy accesible para que cada persona que tenga interés de ver qué se prometió, quién lo prometió, y qué ha dicho en estos dos aspectos, ahí lo va a encontrar de manera muy clara y sintética para que puedan, pues, también formarse una opinión y, por supuesto, tomar la mejor decisión el próximo 2 de junio. Muy bien, Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, gracias por invitarnos a leer La Silla Rota. Bueno, y seguimos platicando del debate. Gibran Ramírez, integrante del equipo de Jorge Álvarez Maínez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Gibran. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto hablar contigo. Igualmente. Oye, Gibran, pues, ¿cómo viste este primer debate presidencial? ¿Y cuál es el balance que haces para Jorge Álvarez Maínez, o Jorge Maínez, o Maínez? Cuéntanos. Maínez, presidentes, como nosotros le decimos. La verdad es que lo vimos muy bien, haciendo no nada más propuestas, sino aludiendo a lo que decían ahora, a el cómo las va a financiar. Es el único que ha planteado una reforma fiscal. Las dos candidatas han dicho que no se tienen que incrementar impuestos, y nosotros sostenemos que los más ricos tienen que pagar más impuestos, sobre todo considerando que en México los que tienen más de mil millones de dólares en los últimos años, en el último sexenio, han multiplicado su fortuna, mientras hay cuatrocientos mil personas más pobres, ¿no? Es decir, la desigualdad se ha incrementado, y ya tiene que haber una reforma fiscal. Maínez lo dice, es el único que se atreve. No es popular para algunos sectores de la población decir que hace falta una reforma fiscal, pero Maínez lo dice. Por otra parte, hay un consenso. Bueno, yo diría, hay casi un consenso, pero por lo menos una opinión generalizada. De que a Xochitl Galvez le fue muy mal en el debate. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande para Maínez de crecer, porque, bueno, él se vio muy bien, le han criticado cosas como la sonrisa, pero por fuera de eso, los juicios que se ven en las redes sociales, incluso en aquellas más exigentes, como X, lo que antes era Twitter, van muy bien. Así que nosotros estamos muy contentos. Creemos que Jorge lo hizo muy bien, que va a irrumpir muy fuerte en esta campaña, que lo acaban de conocer apenas millones de mexicanos, y que conociéndolo así, distinto de los ataques de las candidatas entre ellas, de las acusaciones mutuas de corrupción, que además son ciertas, pues le va a ir muy bien. Habló mucho de la vieja política, ¿no? Sí, sí, nosotros creemos que hay un viejo estilo de hacer política que consiste no en una edad de las personas, sino en una forma de conducirse ante las instituciones, de simular, por ejemplo, como simularon las candidatas de los otros partidos al hacer campaña desde mucho tiempo antes de los tiempos de ley. Esa primera actitud de simulación creemos que es muy propia del viejo régimen. En un momento, no sé si luminoso, pero seguramente sí esperanzador, después del año 2000 en que se creía que los ideales de la transición a la democracia iban a guiar a los políticos mexicanos. Había una especie de pudor público por respetar los mandatos anticorrupción, pro-democracia, y, por ejemplo, nos escandalizábamos mucho con los casos de Amigos de Fox o con el Pemex Gate. Hoy en día se hacen estafas electorales mucho mayores y pasan como si nada. Eso para nosotros es la vieja política. Ahora, ¿hizo propuestas interesantes, por ejemplo, en salud universal y también en cuestiones de los medicamentos, Gibrán? Sí, uno de los distintivos más importantes que tenemos en la campaña es ver por la salud de los niños más pequeños. Cuesta menos dinero atender a todos los niños entre cero y cinco años que lo que costaría bajar las pensiones de 65 a 60 años. Que, bueno, sería deseable que todo el mundo tenga pensiones a una edad más reducida, pero nosotros creemos que es más importante ver hacia el futuro y atender a nuestras niñas, a nuestros niños que han sido abandonados en este periodo de violencia, que han incrementado los casos de orfandad, hay más huérfanos por la pandemia de COVID, por los homicidios dolosos, por los casos de desaparición, por los desplazamientos forzados que generan también que se separen los niños de sus cuidadores principales, y a esos niños no los hemos ido a buscar, al contrario, se han hecho acciones totalmente incoherentes en los espacios en los que esos niños suelen estar, como las escuelas, se ha pretendido hacer una reforma, incluso han dicho una revolución educativa, en sitios donde lo que hace falta son acciones compensatorias, ir a buscar a nuestros niños, a ver dónde están, con quién están, cómo están, qué podemos hacer por ellos, en lugar de andar discutiendo giros epistemológicos que ni siquiera quienes los plantean entienden. Ese creo que es el distintivo principal en la materia de salud para Jorge Álvarez Maínez, y desde luego un replanteamiento del sistema de salud que se pudo desarrollar. Artritis, inflamación, reuma, dolores articulares, dolores musculares, dolores, 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 muchos dolores, una solución. Be Miracle, el milagro de vivir sin dolor. Hace más de 2,400 años, los griegos descubrieron los poderes desinflamatorios de la apitoxina, el veneno de las abejas, que es 100 veces más poderosa que la cortisona, pero sin sus efectos secundarios. Be Miracle, la fórmula original con apitoxina 100% natural, el milagro de vivir sin dolor. Yo me acostumbré a vivir con dolor y con alta presión. Fue como un milagro. Empecé a tomar la capsulita de veneno de abejas y se me calmó el dolor, mi presión está normal y hasta el carácter me cambió. A nosotros nos gustaba pasear, caminar, bailar, ir a la discoteca, pero nos llegó la artritis y nos arruinó todo. Y ahora, tomando una capsulita diaria del veneno de la abeja, volvemos a disfrutar de la vida. Y gracias a este milagro podemos ser felices. Be Miracle, frena la artrosis, rejuvenece las articulaciones, desinflama y elimina el dolor. Ya basta de dolores musculares, ya basta de dolores articulares, ya basta de sufrir. Con una cápsula diaria del veneno de abejas, volví a vivir sin dolores. Be Miracle, llame ahora y reciba dos meses de Be Miracle en oferta especial. Ordena dos y recibe tres meses de tratamiento. Pero si llama ahora mismo con su orden, recibirá la crema Be Miracle de acción inmediata completamente gratis. Para ese dolor rebelde y localizado que a veces aparece. Pero tiene que marcar ahora. Be Miracle, una cápsula por día. El milagro de vivir sin dolor toda la vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por cero deudas. Este es Juan. Juan quiere su televisor nuevo. Y esta noche viene a su casa para llevárselo. Pero no si su hogar está protegido por Seguro en Casa. Disfrute la posibilidad de monitorear toda su casa a las 24 horas del día. Siete días a la semana. No solo por robos, sino también por incendios, monóxido de carbono, inundaciones y emergencias. Una solución inteligente que combina la seguridad del hogar con la automatización. Y le permite controlar, monitorear y modificar su hogar y sus necesidades de seguridad para adaptarse a su estilo de vida. Arme, desarme o verifique el estado de su sistema desde cualquier lugar, en cualquier momento. Comience a disfrutar de protección integral para el hogar por tan solo 27 dólares con 99 centavos al mes. Incluyendo equipos de seguridad gratis por un valor de 850 dólares. Llame ahora mismo e incluiremos esta tarjeta de regalo Visa de 100 dólares como nuestro obsequio especial para usted. Llame al número que ve en pantalla ahora mismo para proteger a su familia. Si tiene diabetes y tiene Medicare, Medicaid o un seguro privado, usted podría calificar para un monitor continuo de glucosa nuevo. Controlar su diabetes es crucial para su salud. Los nuevos sistemas MSG pueden manejar mejor su diabetes de manera fácil y automática. Y al usar un monitor continuo de glucosa, puede eliminar lo que a los pacientes diabéticos más les desagrada. La punción de los dedos. Ahora puede controlar automáticamente su diabetes y acabar con las dolorosas punciones de los dedos. USMed le facilita obtener un monitor continuo de glucosa nuevo. Nos encargamos de todo el papeleo del seguro por usted. Y le entregamos lo último en tecnología para el control de la diabetes directamente en su puerta. Tome el control de su diabetes hoy con la ayuda de un nuevo monitor continuo de glucosa. ¿Y sabía que Medicare ahora cubre monitores continuos de glucosa? Llame ahora al número que ve en la pantalla para obtener más información. Llame ahora. Todos quieren boletos de avión.